Una producción de Nacho Viale Almorzando con Mirta Legrán Con nosotros, la señora Mirta Legrán Gracias ¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están? Nuevamente con ustedes para iniciar nuestros legendarios almuerzos Porque yo, señores, ya soy una leyenda ¡Bravo! Bueno, miren qué bonito lo que tengo puesto hoy Miren qué bonito Es un vestido en guipiur en tono amarillo Precioso, ¿eh? Es de Yara 4805-5122 Tiene unas rositas acá Unos bordaditos también de encaje Precioso, ¿eh? Divino, ¿eh? ¿Les gusta? Miren qué lindo escote, ¿eh? Muy bien Los zapatos lindísimos también Preciosos ¿Cuántos cimbiditos? Algunos no les salen cimbiditos Los aros lindísimos, miren, preciosos Ahí va El collar lindísimo También perlas Perlas amarillas La pulsera preciosa Miren qué bonita que es Finísima, ¿eh? Y los anillos Todos amarillos Haciendo Juego con el color del vestido El reloj feró lindísimo ¿Le regaló a su mamá feró? ¿Eh? ¿A su mami? Buen regalo Buen regalo, sí Precioso, ¿eh? Hoy me maquillaron Con la nueva base Ultra Mate HD De Edy Makeup Es ecoalergénica Hidrata la piel Y la deja increíble Divina Divina Estoy altoando, ¿eh? Hoy van a estar con nosotros Alejandro Lerner Humberto Tortonese Claudia Lapacó Germán Martitegui Sofía Jujuy Jiménez Y Victoria Costa ¿Cómo se llama esto? Mesa Mega mesa Fantástica Ayer fuimos el programa más visto De este canal El programa más visto De Canal 13 Estamos muy contentos ¿Qué tal, Moni? ¿Cómo está, querida? Buen día Feliz día, ¿eh? Usted también A todas las chicas de mi equipo Que casi todas son mamitas ¿Eh, mamá? Estás divina Y feliz día para vos también Gracias, querida Muchas gracias Ayer la noche de Mirta Fue el programa más visto De este canal El 13 Estuvieron El jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta El periodista Ignacio González Escribirte de las artes Esmeralda Vita y Soledad Salpilla Muy bien Les muestro Aquí tengo una foto con mi mamá Miren qué linda Preciosa foto Con mi querida doña Rosa Esto era para una revista No me acuerdo cuál era Hace unos cuantos años ya Preciosa Y esta foto es lindísima también Es del domingo pasado, ¿eh? De Rodrigo De Rodrigo Muy linda foto ¿Y este? ¿Qué es esto, señora? ¿Qué tenemos? Ah, no está Bueno, rosas, ¿eh? Está grabada la rosa Sí Mira, ahí dicen Mami, feliz día ¿Alcanzan a verlo? En esta florcita de acá Muy bien Muchas gracias a los chicos de la florería Bueno, tengo ¡Uy! ¿Cuántos compromisos? Bueno, la bailarina Que ya la conocen Que es de cristal No No es de acrílico No, no No, digamos la verdad Bueno, tengo No sé por dónde empezar Comida anual El jueves primero de A las 20.30 El jueves primero de noviembre A las 20.30 Se realizarán en Alvear Palazotel La comida anual A beneficio del Hospital Bernardino Rivadavia Espera, que lo voy a poner bien Le agradezco a la doctora Diana Chugri Amorosa la doctora Muchas gracias, querida Su presidente La invitación Para mayores datos Llamar a los teléfonos 3786-4929 O 153-191-6054 Mandaron flores, ¿no? Ahí las vemos Muchas gracias, ¿eh? Por la invitación Trataré de ir Tengo tanta cosa, chicos Tengo que descansar un poco también Tanto salir de noche Yo vivo más de noche que de día Se conmemora hoy El Día de la Madre Quiera Dios que todas ellas Tengan hoy el mejor de los regalos El amor y la presencia de sus hijos También mi homenaje Para aquellas madres Que ya no están Pero viven en el recuerdo En especial mi madre Doña Rosa Suárez de Martínez Feliz Día de la Madre Para todas Para todas las madres de la Argentina Para todas las mamitas Para todas Para todas Feliz Día Vayan a ver a su mamá Agasájenla Denles un beso Llévenle un regalito Que costoso O no costoso Pero llévenle algo Un recuerdo Y sean amables Y que no trabajen Que no cocinen hoy las madres Hoy no cocinen señora No hagan nada Hoy cumpleaños Panam Que tengas un precioso día Panam Hoy te mandamos este besito Te lo andamos con un beso Y ponle prolijito ahí querida Qué amorosa es Panam Es un encanto Esto ya lo mostré también No, sí Este miércoles 24 de octubre Se cumplirán 24 años De la muerte del hombre Que más quise en mi vida Mi marido Daniel Tiner Padre de mis hijos Uy, 24 años Parece mentira Llovía ese día Querido Daniel Quiero que sepas Que nuestra familia y yo Te seguimos extrañando Y queriendo Como siempre Está en el cielo Estoy segura Feliz día de la madre Te valoro y te quiero Linda Pérez Mando flores Muchas gracias Linda Ayer comentamos El tema de la casa del teatro Con el jefe de gobierno Feliz día de la madre La gente de Paladine Que se incorpora Hoy los aplaudimos Muy bien Mandaron flores también Muchas gracias Los paladines Son de Rosario Les pido que nos acompañen hoy Con el hashtag Mesasa En las redes sociales Se me pegaron los papeles Hasta el 28 de octubre Se podrá visitar Casa Foa Parece que es fantástica Esta nueva Casa Foa El evento anual De arquitectura Más importante del país Está en la calle Pareja 3670 En Villa de Voto Lo recaudado Es para la Fundación La señora Graciela Que es la dueña De la patisserie Francés O francesa Que hacen cosas riquísimas Están en Malabia 2355 Me mandaron un santo honor ¿Conocen el santo honor Nada más que engordo Mucho chantilly Pero que rico Muchas gracias Señora Graciela Muchísimas gracias Vayan que tienen Las cosas más ricas Que se puedan imaginar El miércoles Se va a realizar La comida anual Solidaria Aquí está la invitación Que organiza Coas cooperativas De acción social Pre lanzamiento De la feria De las naciones 2018 Ahí pueden comprar De todo Antes Nosotros vendíamos acá ¿Se acuerdan? Hacíamos como un remato Una venta Será a partir De las 19.30 En el auditorio principal De Palermo En el predio ferial Lo recaudado Se va a destinar A la compra de equipamiento Para los hospitales Doctor Argerich Cosme Argerich De Capital Y Doctor Oscar Orías De Jujuy Las tarjetas Pueden reservarse Llamando al 4328 9305 Muchas gracias Por la invitación Es una gran entidad Porque ahora ayudan A hospitales del interior También No solo de Capital Muy bien Feliz día de la madre Te quiero Nacho Ay Nacho Muchas gracias querido Un beso Está en el control No, no lo vi hoy Qué lindas flores Miren qué lindos Arreglos hacen Preciosa Y se puso un gasto Muchacho Bueno Gracias querido Gracias Nachito Qué tal Buen día Mabel Qué tal querida Si tenés que vender Oro, alajas, relojes Y brillantes Richardi compra hasta 25 mil dólares De alquilaste Avenida Aldean 1572 Recoleta O ahora al Whatsapp 1161 68 75 36 Definitivamente Richardi Es de mi confianza El tape Señor director Richardi compra oro Alajas y relojes de marca A precios internacionales Llame ahora al 0 810 122 32 32 Definitivamente Richardi Es de mi confianza Me cambié la raya Hoy les gusta más Usted se da cuenta Que me corté el pelo Sí No me dijo nada Toma mate usted En la vereda Cuando yo llego Es un guayo usted El equipo de hoy Que es precioso Miren qué bonito Es un vestido de Guipure En tono amarillo Es de Iara 4805 5122 Miren el escote Qué bonito que es Hoy van a estar con nosotros Alejandro Lerne Humberto Tortonice Que hace mucho Que no nos visita Claudia Lapacó Parece que anoche Fue triunfar La representación De Madre Coraje Germán Martitell Uno de los mejores Chefes argentinos Sofía Jujuy Jiménez Y Victoria Acosta Una señora que tiene 8 hijos Y adoptó 2 más ¿Cómo se llama esto? Mesaza Corte y a la mesa Prendete a la chiqui Prendete al 13 Hoy más que nunca Rosa María Rosa María Si tú me quisieras Te felicerías Rosa María Rosa María Si tú me quisieras Te felicerías Almuérzan hoy Con la señora Mirta Legrán La señora Claudia Lapacó El señor Alejandro Lerner El señor Humberto Tortonese El señor Germán Martitelli La señora Victoria Acosta La señorita Sofía Jujuy Jiménez Con nosotros La señora Mirta Legrán Muchas gracias Los domingos Están terribles Los domingos Terribles Los domingos Bueno basta Basta Gracias Gracias Querida Gracias No te había escuchado Perdón Bueno Feliz días A las mamitas Que están acá Ustedes dos ¿No? Las dos mamás Gracias A todas las madres argentinas Pero que la gente como está muy bien Con mucho fervor Con mucho cariño Yo lo noto en televisión En radio En la calle Se nota Yo paso por una confitería Panadería Antes de venir acá Paso en el auto Y hoy No podías pasar de los autos Que estaban estacionados La gente comprando Y comprando El día de la madre El día de la madre Claro Iban a casa de sus De sus madres seguramente Yo quiero que le mandemos Un beso a mi mamá especial Que está mirando Con todas las hermanas Y toda la familia Porque iba a estar en Jujuy Hoy especialmente Por el día de la madre Y cuando me invitaron A lo de Mirta Dije mamá Me invitaron a lo de Mirta Digo no puedo no estar Tu madre Pero tu madre se va a ofender Que estoy abajo de Mirta Le dijo Perdón la cosa A Mirta no se le puede decir que no Sofi Te quedaste en Buenos Aires ¿Cómo se llama tu mami? Silvia Señora Silvia Tienes este aplauso para usted querida ¿Cómo estás Ale? Bien Está sin dormir el muchacho Está cansado Trabajó en Santa Fe Cansado no Estoy sin dormir Estoy destrozado Cansado es poco Estuviste en la ciudad de Santa Fe Estuve en Santa Fe Qué lindo está Santa Fe Muy bien la vi a Santa Fe Hay un hotel Los Silos Ahí estuviste Excelente La ciudad está muy linda Rafaela también Estuviste en Rafaela también Estuve en Jujuy hace poco Y me encantó ver Jujuy como está Mucha noche Mucho movimiento Está creciendo un montón Muy bien Esta profesión te permite ver en tiempo real Quién es un intendente O un gobernador generoso Es verdad O sea quién le da a la gente Y quién no Claro ¿Y quién le está dando? Lo que pasa es que si no recorres el país Vos crees que todo lo que sucede Sucede en Buenos Aires Y que esta es la única realidad Y en mis conciertos Yo tengo una canción que se llama Mira hacia tu alrededor Que habla de que El problema que tenemos los de la ciudad Que vemos solamente las cosas que hemos hecho Los seres humanos Salvo el río de la plata Que es una inmensidad Pero la ciudad está a espaldas del río En cambio cuando vas al interior Y llegas a Santa Fe Y ves el puerto Ves el río Recorres el horizonte Que vamos en micro Desde que tengo 16 años Que yo miro por la ventanita Y veo el horizonte de mi país Viste La Pampa Veo las sierras Las montañas Vamos a la Patagonia O vamos a Jujuy Vemos la precordillera Hay todas en familia ¿No? Contabas que van todos en familia A veces somos 20 A veces somos una banda más chica ¿Y por qué vas con la familia? ¿No se cansa de ellos? Todos nos cansamos ¿Vos le pagás a tu mujer para que te acuerdas? Sí, sí De ese lo comentó Fueras de la madre Por eso lo comentó Es muy cara Mi mujer es cariño Está muy bien Para mi mujer Feliz día de la madre para todos Y para mi mamurri Que es la mamá de Marcela también Y para todas las madres Feliz día de la madre para todas Creo que es En estos momentos de crisis Que es Siempre digo que Nuestro país es tan estable Que desde que yo nací Que está en crisis Pero no sé cuándo terminó una crisis Y empezó Es cierto lo que contás Es verdad ¿No? Sí Y digo que En los conciertos Digo que hay dos cosas Que son estables en nuestro país Que son Las crisis Y el zorro No, y el chavo del ocho Pero el zorro más El zorro viene a ser más Ya no queda nada Ni el caballo No, no saben qué poner el chavo del ocho Lo de franchela También Lo de franchela Pero el zorro El zorro viene de... ¿Vos sabés que yo sé los diálogos Me conozco los diálogos del zorro? Yo no veo al zorro Yo no conozco los diálogos Yo voy repitiendo Primicia Mi un caballo del zorro Siempre lo digo Siempre lo veo Y voy repitiendo el diálogo Porque bueno Ya los conocés Tantas veces De verlos Tantas veces Tortonese Vas al... No, ya debutaste en teatro Con Blum Cambian de sala Una obra de Digépolo Que hicimos dos meses Acá en el Regio Y ahora nos vamos A La Boca A La Ribera Que es un teatro Maravilloso Es un teatro Donde hay pinturas De Quinquela Martín Yo creo que Quinquela Vivía al lado Puede ser Sí, sí Y bueno Vamos a probar ahora Empezamos a partir del sábado Los fines de semana Son los sábados y domingos A las 6 de la tarde Y los días que juega Boca No se puede Ah, no se puede No hay arte Claro, claro No, porque la Boca se cierra Parece que la Boca Realmente Hay algo que cuando juega Boca No podés ni entrar Entonces Van a ser creo que 10 funciones Hasta los primeros días De diciembre Estabas en el Regio vos Estamos en el Regio ¿Dónde estás vos ahora? Claro Sí Y estaba fantástico La semana Claudia La Paco Debutaron cuando El jueves El jueves Me escribió un amigo mío Alejandro Berotti Que estuvo anoche Viendo la función La función de Madre Coraje De Madre Coraje Sí, claro Y me dijo Que es maravilloso Tu trabajo, Claudia Pero más Que la gente de pie Aplaudía 10 minutos aplaudiendo Así que hay que ir a verla Al Regio En la calle Córdoba Qué maravilloso Pero yo también lo vi Y a Tortonese Ahí también Estaba fantástico ¿No sabés que mi hermana es un grupo? Es claro Sí, con Verdaer Yo vi el afiche Me lo habían mandado Un afiche que está como dibujado Ah, sí Y está Silvia Pero eso fue, claro Hace Hace muchos años En El Odión fue Con Juan Verdaer En El Odión Esa era una obra de Dijepolo Él la hizo también Y la hizo Al final creo que Él ya tenía 50 y pico de años La hizo Y se murió Al año o a los dos años Que yo digo Pero bueno Nunca se sabe Cuando hay que irse Hay que irse El cine la hizo La Lobato Nélida Que en paz descanse Pobrecita Y Darío Vítor Y Darío Vítor Y Darío Vítor Que a mí me dijeron No la veas No la veas Es muy mala La película Y la vi Era malísima realmente Pero Pero es larga aparte Y vino para el estreno Uno de los hijos de Porter Que era el coautor Con Dijepolo Julio Porter Este era No sé si el hijo Y la hija es una gran pintora Liliana Porter Ah, sí Viven en En España Sí, sí Pero viene a la Argentina Muy seguido Sí, sí Señora Victoria Acosta Es maravilloso Lo que haces Victoria Es una super mamá Es fundadora Y directora De Familias de Esperanza Vicky y Jorge Acosta Son padres de ocho hijos Siete de ellos propios Y uno adoptado Los cuento Para que el público Se entere Este al tanto Viven en San Isidro Milagros Bill y Wilson Al que adoptaron Luego de tenerlo en tránsito Tienen síndrome de Down Sí ¿Cómo están? Tiene 20 años ya Wilson, ¿no? Wilson tiene 20 Sí La que empezó Familias de Esperanza Como una asociación de hechos Fue María Angélica Y Marcilo Pinto Yo la conocí de casualidad Ella ¿Ha contado cómo fue? ¿En una cola? ¿En una fila? En una fila Mira vos Estudías de verdad Es moriosa Es moriosa Sí Es morir todo Es currículum de todos ustedes Todas las cosas No las puedo contar Sobre todo las mías La conocí en una fila Sí Y bueno Como soy charleta Me puse a hablar con ella Tenía un bebito Y le dije Qué amor tú bebes No me contó lo que hacía Pero en el 95 Y no es este O sea No era el momento ideal Yo estaba con muchas cosas laborales Mamá enferma en casa O sea Milagros chiquita Con bastantes problemas de salud Milagros de la sácta La sáctima Se lleva 11 meses O sea que Y embarazada Este Que ese bebito lo perdí Y Y le digo Bueno Si necesitas alguna ayuda Yo Ofreciéndome Para asesorar Sobre alguien Con Con discapacidad Y al tiempo Ya había perdido el bebé Mamá ya se había muerto Y Me llama Para ver si queríamos Recibir un bebé Y yo digo Cuando Tomás contacto Con la niñez Dolida Nunca más Es la misma Y Empezás a mirar Cosas que Por ahí no mirabas Y a veces Te preguntan Cómo haces Primero que no hacemos ¿Dónde se van chicos A tu casa? Yo tengo Sí Yo he tenido Chicos O sea La asociación empezó Como familias de tránsito Nada más Y en el 99 Recién abrimos El primer hogar Y en el 2000 El segundo Y bueno Lo que quería contar Es que después de un año De estar en casa Marcela Cuando abrí la puerta Los papás La miran Con una cara de amor Que queda como sellada En tu corazón Me emociono Porque soy de las que me emociono Y dicen Marcela Tanto tiempo Te estuvimos esperando Y ese dolor De la partida Que tenés Se compensa tanto Que si Trabajás Para hacer ese puente ¿No? Y Y yo creo que Me gustaría hacer Ya que hablaron De Hablamos de las madres Este Estar acá Con todas aquellas Madres de corazón Que Van sosteniendo Cuando ingresa un niño En situación De vulnerabilidad social Los acompañan A todas aquellas En los hogares Que ponen realmente El cuerpo Y el alma Este Y bueno Aquellas madres A todas ¿No? Y también aquellas Que se abren Para recibir a un otro Así que En familias armadas ¿No? Porque son Muchas son familias Tienen otros hijos Y viene un hijo Y viene En tránsito ¿No? Wilson llegó como tránsito Yo tenía un chiquito En ese momento Cuidando Tenía un problema De corazón Se estaba muriendo El pedido del juez Por lo general Tenés de a uno No tenés de a dos Y más Dada mi situación De familia numerosa Pero Este El juez llamó Que se estaba muriendo En un hospital Entonces Lo fui a buscar Y Sí Tenía siete meses Se nos llegaba Se nos llegaba A los cuatro kilos Estaba Muy Pero bueno Ya teniendo una hija Con síndrome de Down Pensamos en apostar A una vida digna Para acompañarlo En el tiempo Que fuera necesario Porque Compartí el tránsito Con el otro Casi un año Y Un poco más Un año y pico Y El otro salió en adopción Y después de tres años De estar en casa El juez me llamó Para ver si nosotros Lo queríamos adoptar Pero lo habían operado Ya, ¿no? Sí, lo operamos A los O sea, él llegó en noviembre El siete, ocho de marzo Este Empezaban las clases Ese día Así que Toda una vida con usted Es admirar el trabajo Es admirar ¿No te encariñas Con los chicos Que te llevan? Si no te encariñas No servís Para ellos Esa es la parte difícil Porque O sea, lo que Necesita ese chico Es aprender A recibir cariño Sí Este A los bebés Buscarles Tocarles Hacerles sentir Que Sentir Claro, claro Que sientan sus Sus sentidos Buscarle la mirada Hablarles El tacto Porque vos los ves Que son como flanes Y a los más grandes Si llegan a nosotros Es porque han tenido agresiones Darle amor Entonces Es Es Que puedan confiar En el adulto ¿Tu marido Te secunda en esto? Mi marido es un santo Es un santo Mi marido Esto no se hace solo Se hace en familia Y la asociación Se hace en equipo Yo soy la cara De presidenta Pero Se hace entre todos ¿Sí? Por momentos es fácil Por momentos es más difícil Por momentos metes la pata ¿Viste? ¿Cómo es la vida? Bueno, me disculpo Como tiene que ser la crianza Después continuamos con el tema Vamos a ver qué comemos Cuando yo tengo un chef En la mesa Tiemblo Uno de los mejores restaurantes En el país De mí Que me guste Y nada menos que a Martí Tegui Que tiene su restaurante ¿Viste a comer? Por acá Tegui ¿No? Está cerca ¿No? Sí, sí, está en Rabañani, Costa Rica Acá ¿A qué edad empezaste a cocinar? ¿Es jovencito? ¿Te gustó la cocina siempre? Desde chico fue mi hobby Ah, sí ¿Y cocinaba en tu casa? Ah, tu abuela Siempre hay una abuela que cocina Siempre hay una abuela que cocina Siempre Que metía la mano Y probaba todo lo que había cerca Y desde ahí empecé a cocinar Y después empecé a hacer los postres De toda la familia Pero te estoy diciendo 12, 14 años ¿Y a vos qué te gusta comer? Comida rica Bueno, vamos a ver entonces Qué tenemos de bueno Adelante, Francisco Cuéntenos Ay, yo empecé Por favor Cuéntenos Qué tenemos de rico Y a ver De entrada tenemos Un brie crocante Con hermelada de tomates De plato principal Unos riquísimos ravioles De jamón y muzarella Con champiñón Panceta y crema Y de postre Tenemos panqueques Con banana y dulce de leche Más crepes, ¿no? Qué rico Les cuento que el menú de hoy Como el de todos los fines de semana Lo pueden buscar En nuestra cuenta de Instagram Recetasas Muy bien Y nuestro chef Francisco Sárez Lo aplaudimos Porque nos hace cosas Muy ricas, muy ricas Y ustedes No, no, no 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 Tengo que decir algo Y ustedes en casa No dejen de probar Estas riquísimas pastas Súper rellenas Y con la excelente calidad De paladini Señora Adriana, por favor Pastas frescas Paladini Y probalas Bueno, podemos empezar Ahora no habla nadie ¿Cómo te sentiste? Con tu madre coraje Muy bien ¿Puedes seguir conmigo? Muy bien Qué personaje Maravilloso Pero, ¿sabes? Buscad y la dirección Sí Estoy tan contenta De haberlo conocido Porque él ya me había llamado Cinco veces Y nunca podía Porque estaba haciendo Otras cosas Sí, sí Y esta vez Con una obra Tan extraordinaria Como es esta obra De Brecht Él hizo una adaptación Muy, muy buena Ah, sí Él hizo la adaptación La adaptación De 29 personajes Dejó solo nueve Ajá Pero condensó todo Ah, sí Y Agregó seis bailarines Que son como Los soldados De la guerra Es muy interesante La versión Que ha hecho Porque contá grandes rasgos ¿Cuál es? Yo lo tengo estudiado Lo busqué Es una de las obras Más conocidas Del dramaturgo Bertolt Brecht Representada En casi todo el mundo Fue estrenada en Zürich En 1941 Y llevada al cine En 1961 Yo te pregunto Y la que contesta Soy yo Porque estoy a coger Pero contanos Contanos con tus palabras Bueno Madre Coraje Es una mujer Que tiene Todas las virtudes De una madre Por un lado Y también Tiene la voracidad De una comerciante Y que es terrible Como quiere sacar provecho De todo Porque ella tiene un carro Vendiendo Durante la guerra Cuando Brecht La situó En 1650 Que era la guerra De los 30 años Muscari La sacó De ese momento Puede ser cualquier guerra Pero ella hace 17 años Que va por la vida Con ese carro Con esos tres hijos Y todo Pero tiene una cosa Muy perversa Y muy voraza A pesar de ser Una buena madre Y todo Es muy impresionante El rol Y muy impresionante De todo lo que se habla Se habla de la corrupción Mucho Es actual Por eso te digo Los clásicos Tienen eso Que parece Que fuesen escritos No pasan de moda Siempre hablan Es maravillosa Pero te exige un esfuerzo Claudia Un gran esfuerzo Físico Inclusive Físico Emocional Psíquico Me ha costado mucho ¿Sabes? Preparar este espectáculo Porque lo que más me costó Fue justamente Esa parte voraz Que tiene No es algo mío Yo pensé Si bien la había leído Pero no la había visto nunca Que por madre Coraje Era solo la parte buena De la madre No 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 El coraje De la madre Lo malo y lo bueno Es terrible Lo que es esta madre Coraje Y eso Me costó Y es maravilloso Se lo agradezco a Muscani De casualidad Iba a juntarme Con mis compañeritos De colegio Que te mando un saludo Mirta Decime los nombres Me lo dijiste Fuera de cámara Mercedes Villarroel Y Miet Ferrecio Te mando saludos Y este Y Prendo la radio Mientras iba Y la escuché Y me encantó Con la pasión Que habló De la obra Con Polino era Con la obra De la obra Pero una pasión Le puso Que me encantó Dije wow Y otra cosa Que me encantó Que ya te lo dije También afuera Es con el cariño Que habló De sus nietos Si es cierto Los hijos De tus hijos Como dice Hoy en el día De la madre Quiero decir Que lo mejor Que me pasó En la vida Fue tener a mis dos hijos Que son abogados Son abogados Tienen un estudio juntos Y ellos Lo mejor Que han hecho Además De darme Cuatro De mi hijo Mayor Rodrigo La tengo a Juliana De 25 años Y a Bárbara Que es actriz Que tiene 22 No trabajó con vos En Filomena Un mes Yo la vi en Mar del Plata Filomena Marturano Estaba muy bien Ahí también Claudia Y quiero Perdón Decir que Diego Tiene a Joaquín Que ayer cumplió 21 años Y a Malena De 18 Eso Yo chaco Encantada Con sus nietos Una actriz maravillosa Aquí he recibido Un mensaje De Muscari José María Muscari Mirta Hoy tenés en tu mesa Una de las actrices Que más admiro De nuestro país Y con la que por suerte Comparto mis días Me siento honrado De conocer a Claudia Por su talento Por su entrega Y por su calidad De persona Un beso a las madres De la mesa Y yo no podría tener Una mejor madre coraje José María Muscari Muy bien Muscari Te mandamos este beso Con este aplauso Que es un director Para acá Es un hacedor De teatro Y da trabajo A mucha gente Gran creador Y lo que hace Lo hace increíble Da ganas de verlo Lo recomiendo Está muy buena Jujuy Quedaste afuera Del bailando Afuera Sí Pero a mí me pareció Que bailaste fantástico Yo sería una pésima jurada Me pareció Que bailaste muy bien Yo en realidad No soy bailarina No soy bailarina O sea para mí Era como mucho esfuerzo Pero con muchas ganas Iba a cada gala Y disfrutaba muchísimo Porque realmente Es un show Increíble Lo ve todo el país Llegás a las provincias Desde otro lugar Te pueden conocer Como realmente sos Digamos Como que está bueno eso Y nada Era mucho trabajo En equipo con la coach Con mi compañero Maxi Majo y Maxi Que son lo más Y trabajábamos un montón Para poder hacer Un lindo show Y bueno Evidentemente no alcanzó Pero Qué sé yo También Digamos Estoy tranquila Que sé que lo dimos todo ¿Te gustó intervenir? ¿Te gustó estar en el bailando? Sí, sí, sí Yo creo que Digamos Personalmente Me ha servido un montón Te exigió mucho también Sí O sea te exige mucho Esfuerzo físico Digamos Porque realmente Es de lunes Y este bailando Encima fue como medio express De cuatro meses Nada Como muy cortito Entonces Era un baile por semana Y ensayar Quizás en la misma semana Dos ritmos distintos Y uno que No es bailarina Es como bueno Para Qué pasito viene Y que Ah esto era el cuarteto No Esto viene de acá Viste Se te mezclaban todas las coreos Bueno Pero Digamos Se trabajó mucho Mucho Y eso es lo que te da pena Porque Digamos Personalmente Y profesionalmente Creo que me ayudó un montón Y es una pantalla Que estuvo buenísima Que la gente me pueda conocer Desde otro lugar Ya lo digo Pero me da Cuando quedás fuera Es como que digo Ay qué bronca Pensá automáticamente En Maxi y Majo Que se quedaron sin trabajo Se quedaron sin trabajo Porque su laburo Era eso Y pienso en el sueño Y digo Y es la coach Y tu acompañante Claro Tu bailarín Pero me reprochan la llama Y le dice Por vos Porque encima me caí En el monte Yo estaba tan nerviosa Resbalaste Resbalaste Te tropecé Y tenías zapatillas Tenías zapas Pero las piernas me temblaban No sé Se ve que el duelo Me daba mucho nervio Un pequeño resbalón Sí Pero lo bueno Que después no voy a creer Que seguí Digamos No sé cómo se Pero seguí la coreo Y le dice Ay perdón que me caí No quiero que Y me dicen Sofi Que esté tranquila Que esto puede pasar Pero el jurado No, no, no No hizo hincapié en eso No, no, no Mi hincapié va justo Con el resbalón Sí Sí, sí Pero bueno También entiendo Que es parte de un juego Y es un reality Y es como Bueno Podía pasar Si nos quedamos con sabor a poco Queríamos un poco más Pero bueno Yo siempre pienso que Por ejemplo Lo que tiene que ver con el sueño Quiero Ahora que voy a tener más tiempo De organizar un viaje a Jujuy Quiero que ellos también viajen Porque los chicos de Sausalito Quieren conocerlos ¿Cómo se llama el lugar? Sausalito Sausalito Es un pueblo de ¿Estás cuánto de Jujuy capital? Y por ejemplo Son como 300 kilómetros Más o menos Bastante lejos Y es lejos Yo estuve un fin de semana Fui a hacer una conducción Al teatro Milt de Jujuy ¿Es humilde? Es muy Tiene tres o cuatro callecitas Una es Avenida Tinelli Le pusieron el nombre Avenida Tinelli Sí Porque Marcelo se ve que Hace mucho tiempo A él le gusta Meterse en los pueblitos Y no lo cuenta nadie Y poner avenidas a tu nombre No Pero esto me parece que era importante Fue con Guillermín hace poco Estuvieron ahí Claro Pero esto fue hace como 10 años Y nunca lo contó Y a mí me lo contó La gente del pueblo No me da vergüenza contarlo Poner avenidas a tu nombre No, no, no No contó que lo que hizo Con el pueblo acá A él le encanta como meterse Charnar con la gente del pueblo Y cayó como con un camión Acoplado con un montón de cosas Entonces la gente lo ama Ahí en ese pueblito Y se ve que quedó encariñado Y dijo bueno Ayúdanme Pero lo hace silenciosamente Eso es lo que digo Lo hace silenciosamente Por eso me parece que está bueno Contarlo Que no se enoje ¿Y qué te puso Jujuy? Nico, respeto ¿A Nico te puso? Sí, en Sábado Bus Yo arranqué en el 2011 Pero una niña eras ahí Tenía 19 años Recién empezado Sí, sí, sí Bueno, fue mi primer año en Buenos Aires Sofía te llamás vos, ¿no? Sofía Sí, sí Pero hay mucha gente que ya me dice Jujuy Como que quedó La gente no conoce tu nombre Hay gente que cree que me llamo Jujuy También me ha pasado Yo digo no, no, no Soy de ahí Yo creí que había sido el pelado que te puso No, después como que eso reforzó Y quedó Claro, claro Pero fue Nico el que inició Porque ese año Estaba Había una chaqueña Había una pampiana Había una sueca Una holandesa Chicas de todos lados Era como internacional Nacional Y yo la juzgó Y entonces quedó Y siempre le voy a estar agradecida a Nico Por haberme dado ese lugarazo Que fue increíble Fue una gran puerta Sí, sí Sí, para entrar a los medios Y después por suerte Pero siempre sonríe ¿Ya vieron? Sí, tío Bueno, con esa cara Y con esos dientes Yo también me lo paso sonrido ¿Cómo? ¿Cómo? Con esa cara y esos dientes Digo Ah, que siempre sonrió Siempre sonríe Y me gusta sonreírle la vida Te juro Es como que Soy muy de La mentalidad positiva Es una actitud tuya Una actitud buena Muy positiva Fijate que perdiste Estabas con una sonrisa Por ahí después Te pusiste un poquito Triste Sí, estaba triste Sí, sí Sí, sí Pero ya te digo Porque pensaban Como que Digamos No pensaba en mí Porque digo Es un trabajo Y yo estoy convencida Que quiero trabajar En los medios Toda mi vida Y esto sería como Partecita De una carrera Que quiero hacer E ir construyendo De a poco Pensaba en los otros ¿Entendés? Como que digo Ay, me daba cosas Y me daba tristeza Por eso Como que hubiese estado Bueno que me conozcan Un poquito más también Pero bueno Es paso a paso Es la vida Es la vida Sí, sí Hasta que deje de sonreír No, no, no La sonrisa te juro Que no me la va a sacar De nada Ni nadie Tú no seas preciosa Además Humberto Contanos Cómo es tu personaje ¿Por qué te llamas Humberto? Porque en realidad Tengo dos hermanos Mi hermana Mi hermana Mi hermana Andrea Célica Le pusieron Célica Célica Yo creo que lo pusieron Por el auto Claro Por el auto Sí, sí No sé Digo, pobre papá Y después Mire, mi hermano Javier Jorge Y cuando Es más normal Claro Y cuando vengo Yo creo que también Es como el tercero Que viene como de casualidad Sí Como que no lo esperás Ya está ahí Pero bueno Llegó Y cuando dijeron Humberto Dijeron Humberto Tortones Es larguísimo el nombre Así que no le podemos Poner otro nombre ¿Alguien te llama Humberto? No, me llaman Beto, Torto De todos los que me conocen Hace mucho tiempo Beto Y después por la radio Y por la negra Fue mucho Beto Porque ella me decía Beto, Betito La cosa ahí quedó Como eso La negra Bernal Qué actitud tuvo Ayer estuvimos con ella Y con Marley Que te mandó Y dice Quedamos en la conclusión Que vos tendrías que haber sido La madrina de Mirko Porque vos sos la que más durás A mí me dijeron ¿Cómo es? Dice ¿Cómo es una madrina? No, y madrina Le digo No, tiene que ser alguien Que te supere a vos Para poder creer Mirta Dije yo La madrina es Susana Es Susana Eso sí Se va a poner celosa Y no La negra divina Lo que pasó Es que en realidad Las radios son otra cosa Ahora Están Hay más empresarios Pero contá Qué pasó Contále al público Sí, por eso Voy por ahí Ahora va a salir Y hay más empresarios Y en un momento Querían bajar los sueldos Yo le dije varias veces Me voy Yo estoy haciendo teatro Me voy Y lo que pasa Dijo No, no Me dijo la negra Si vos te vas Yo me voy Y empezaron Y no sé qué pasó Que un día Alguno de los dueños Detonó Y dijo No, no Porque yo me había ido Porque estaba mal de la voz Y la negra dijo Anda Porque hay que cuidarlo Cuando alguien quiere a alguien Hay que cuidarlo Eso es algo divino Y cuando dijeron Bueno Nosotros entonces Tampoco podemos pagar los sueldos Si no podemos La negra No tiene Un segundo de cosa Dijo Bueno, ¿sabes qué? Nos vamos Y cuando ella toma esa decisión La verdad que en ese momento Nosotros lo sabíamos antes Pero en ese momento Fue como Para mí fue emocionante Fue realmente Más allá de que ella es una amiga de años Que alguien se juegue por vos Ah, no No es como Pierda un trabajo en este momento Es una actitud Es una actitud Extraordinaria Única Tiene unos valores Maravillosos Una mujer Se va mi compañero Yo me voy con él Me voy con él Compañerino Necesitan trabajo Muy valioso Y claro Y que se necesita Y la verdad que aparte Nosotros armamos Algo como que nos potenciamos Y nos necesitamos Trabajamos hace muchísimos años juntos Y eso de potenciar A mí me ha pasado Con Urdapilleta Con Batato Con Urdapilleta Yo en mi vida me he reído tanto Cuando estaba con Antonio Ah, no Bueno, esos sketch Pero esas cosas ¿No te acordás? Te acordás Alejandro Potencia Pero como actor de todo Cuando te tiraba al piso Y te arrastraba por el piso Bueno, los sketch Yo me acuerdo Los sketch Ya los armábamos nosotros Hacíamos todo Y eran temas increíbles Para esa época Pensaba que eran en el 92 Y tratábamos todo Canal 7 era, ¿no? Canal 7 Y a veces ¿Ha cambiado el humor? Sí ¿Hacer humor? ¿Ha cambiado el hecho? Sí, cambió Había mucha libertad Y uno podía tocar los temas Con el humor Pero con libertad Nosotros queríamos tocar El tema de la mujer golpeada Y lo tratábamos Seriamente Desde un sketch Ahora eso No se podría hacer Claro Más allá De lo que pasa ahora Con la mujer Y todo En ese momento Había esa libertad Para hacer todos los temas Querías hablar de homosexualidad Hablabas homosexualidad Querés hablar de esto Hablabas de esto Hablabas de todo Y no es amparándote En el humor Es haciendo humor Pero no existe hoy Esa libertad Para mí No, hay más enojo Claro Hay enojo Ahí está O sea No te rías de esto No te rías de esto Cuidado Cuidado La mecha está muy corta Y entonces estamos Claro La gente está viendo A ver si te va a matar O te va a... Claro O te va... Por eso yo decidí También cuando empecé a abrir Estas cosas de las redes Le estaba contando Recién en el camarín Que era... Ay, ustedes hacen un programa En el camarín Y después vienen Y hacen otro Sí, bueno Hace un programa En un camarín Hace un programa En un camarín ¿A quién le contabas? No, le estaba contando a Claudia Lo de lo que me pasó Con Instagram Que yo abro una cuenta Y digo Ay, pero ¿qué hago? Viste, subir fotos Y dije Voy a empezar a subir poemas No te horrorices Que no voy a decir ninguno ¿Te acordás A que ya ves Lo de Susana? Estaba y se puso La servilleta Pero ¿qué tipo de poemas? Claro Ese fue un poema Un poquitito Pasado ¿Qué voy a hacer Y cómo no voy a hacer? ¿Cómo le acordé? Pero decidí eso Que las redes sociales Vuelvan a esa Esa cosa De poder hacer algo Que yo hice con mucho placer Que eran los poemas Todo tipo de poemas De Alfonsina Storni De, no sé Marosa Di Giorgio Que es una poeta uruguaya De urdapilleta Y estar en tu casa Y poder hacer un poema Y la gente lo valora Se está explotando todo Y la gente lo valora Eso Yo pensé que me iba a decir Terminala Viste Y no Valora la poesía Que es La poesía es algo Que ya es como que quedó Está bien Puede ser porque uno También lo hace de otra forma Pero Pero ¿Vos estuviste alejado Algún tiempo? ¿Dejaste de trabajar? Cuando terminamos ¿Tienes trabajo siempre Tortonese? Sí ¿Sabes que cuando menos Quiero trabajar Más trabajo Pero A veces me dan ganas ¿Vos vivís de tu trabajo? Sí, sí Hace muchísimo ¿Tenés pareja? Tengo pareja Hace cinco años Un cocinero Que es Nicolás Viloro Que trabaja con Narda Lépez Ah, nada menos Y ahora se va a trabajar Con Fernando Troca Uruguay también Ah Y Pero yo conocí a uno Que era fotógrafo A Marcos Zimmerman Ah, excelente fotógrafo 24 años estuve con él Ah, excelente fotógrafo Tengo mi amigo de Carlito Fini Claro, claro Y de Guillermo ¿Te acordás de esa noche Que estuvimos? En el Que fue lo de Lo de Andrea del Boca Sí, sí Que fue una Nos encontramos En una casa en Palermo Y yo le digo Qué año Para mí Estabas no estabas trabajando No estabas trabajando Fue el único año Que no estabas trabajando Puede ser, sí Y después viniste a la cocina ¿De acuerdo? Ahí conversamos Conversamos Y nunca me olvido De hecho Pues le digo Qué feo lo de Andredita del Boca Porque estaba embarazada Y ella le había dicho que Pero no era la casa De Fabián Vena No era Yo nunca supe Que era la casa de Fabián Vena Nunca supe Si era la casa de Fabián Vena Fabián Vena no estaba ¿Qué pasa? No vino Fabián Vena no vino Otra vez fui con Carlito Fini No, era una casa De unos amigos De unos amigos Que yo nunca supe Yo tampoco Como estabas en una casita chiquita Estábamos sentados Estabas sentados En el libre Nunca supe de quién era Pero lo pasamos también Y de ahí Me acuerdo que me dijiste No, es que Andredita del Boca Es como mi sobrina Y yo le dijiste Bueno, pero la cagaste a tu sobrina Ah, era cuando yo le dije Que estaba embarazada Le dijiste embarazada Que ella estaba embarazada Sí, sí, sí Ah, porque ya cuánto pasó Ella no había escuchado por radio La noche anterior Ah, no te lo había dicho ella antes No, 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 no Ah, pensé que sí No, le cayó mal Le cayó muy mal Yo lo había escuchado A Laura Uffal En Radio Rivadavia Que lo comentó Y al día siguiente Venía Andrea Entonces me pareció natural Comentárselo Estás embarazada Uy, se me abrió un clima Nunca me hizo cara rara ¿Y cómo se llamaba La que se fue de la mesa? Silvana Suárez Silvana Suárez, sí ¿Esa fue? ¿Depues no se le fue nadie más? No, no Silvana Suárez se levantó Y se fue De acuerdo Sí, muy molesta Y no Pero la que se sintió mal Fue la Roseto también ¿Por qué? Decirle a Roseto No, yo le dije que No sé, a lo mejor le cae mal también Decirlo ahora O recordarlo Que Ahora todo cae mal Que no se metiera tanto en política Es una actriz muy talentosa la Roseto Pero estaba muy sumergida en la política Y eso como que la distraía en su labor como actriz Yo dije Ay, dejá abandonar un poco la política Mirá Y a eso le molestó mucho Le molestó muchísimo Pero no te vayas No te vayas Te lo digo bien El marido de ella Lo habían Escoptado Y estaba Un desaparecido Sí, sí Yo después me enteré Eso le molestó mucho a ella No sé si hago bien en recordarlo Quizá le moleste también que lo recuerde No, pero en 50 años se levantó una persona Una persona está muy bien Es un promedio bárbaro Mirá las cosas que Es peligroso este No Yo después te voy a recitar algo Decime Germán sos vos Germán Germán ¿Comemos bien los argentinos? ¿Sabemos comer? Decí la verdad Yo creo que estamos empezando a comer cada vez mejor ¿Sí? Sí Me parece que Vos en el restaurante Seleccionan los platos O te piden A ver, ¿qué es esto? Explícame ¿Qué es lo que vamos a comer? Yo tengo la suerte Que la gente Viene a Tegui a comer Y no sabe lo que va a comer Ah, no sabe Vas a comer 10 pasos Ajá Que más o menos representan Todos los viajes que hacemos por la Argentina Y entonces en 10 pasos tenés un panorama de los productos que hay en ese momento en toda la Argentina ¿Hacés una comida, una cocina argentina también? Sí, hace 10 años ¿Algo de la tierra, no? Claro ¿Cómo se llama? Tenemos un proyecto que se llama Tierras Ah, Tierra Que es, estamos recorriendo las 23 provincias Y hablando con productores, tomando contacto Hay un momento que pedir la comida por teléfono ya no te sirve Tenés que ir al lugar, conocer al que la produce Claro Conocés una historia de vida, una geografía Y eso hace que cocines completamente diferente Y lo que tratamos de hacer es eso La gente no sabe lo que va a comer No sabe lo que va a comer Y me sorprende que prueban absolutamente todo Es maravilloso La comida es muy buena Tenés que ir, Mirta Sí, sí, tengo que ir El argentino hoy tiene Siempre pienso Ah, voy a ir a lo de Ategi Ategi Cuando quieras A mí me encanta salir a comer Me gusta muchísimo salir a comer con amigos Me da mucho placer Y alguna vez La mayonesa se te cortó alguna vez? Alguna vez No sé por qué cuando cocino en casa Cocino mucho peor que cuando cocino en el restaurante Ah, sí? Con agua hay que unirla, ¿no? ¿Con qué? Sí, con un mixer y agua se vuelve Es bastante fácil ¿Y alguna vez te rechazaron un plato? Ay, ¿cómo piensas? ¿Por sí o por no? No, no, porque esté mal hecho no Me lo han rechazado porque alguna intolerancia, alguna alergia Alguna cosa ¿Por qué es tan caro comer en la Argentina? Es muy caro ¿Las materias primas son caras? Es caro, es caro Cuando a veces tenemos ingresos mucho más bajos que otros países Y vas al supermercado y la comida es muchísimo más cara Y lamentablemente eso no se refleja en el productor El productor recibe muy poco dinero por lo que venden Que ese es el problema, ¿no? Le pagan muy poco al productor Y toda la cadena de transporte es la que encarece todo lo demás Eso es lo que tenemos que cambiar Hay que reconocer al productor ¿Es un pueblo gastronómico Buenos Aires? Hoy en día sí ¿Sí, no? Hoy en día sí ¿Qué cantidad de restaurantes? Hay cada vez más También tenés en Mendoza, ¿no? No, en Mendoza Nosotros a Mendoza nos mudamos dos meses por año Mudamos todo el restaurante Con todos los chicos y con absolutamente todo Al Valle de Uco A 1200 metros de altura Y es una experiencia increíble Creo que lo que falta es Que se conozcan más los cocineros del interior Y los productores del interior Porque es un país sumamente rico Que no está muy orgulloso de lo que tiene Entonces Por desconocimiento quizá Es por desconocimiento Por eso parte de la tarea de los cocineros es mostrarlo Mostrar que el nuevo lujo no es el caviar Es quizás un queso producido a 3000 metros de altura en Salta Bueno, en Jujuy se come muy bien Y no es caro comer en Jujuy Yo noto mucho la diferencia Salir a comer afuera en Jujuy Y comes bien, ¿eh? O sea, te llená y comes riquísimo Porque de verdad que la comida es muy buena Y lo comparás con Buenos Aires Y no podés creer la diferencia O sea, realmente el doble, el triple de caro comer en Buenos Aires Que es Jujuy Sí, sí, la capital es caro Y come muy bien es caro El turismo se queja también, ¿eh? Y eso que pagan en dólares, ¿no? Pero se queja mucho también de los costos ¿Vos cobrás en dólares en tu restaurante? No, en pesos En pesos Es equivalente a un dólar caro Que una de las tragedias más grandes que ha pasado en nuestro país Es que perdimos los trenes Totalmente Ah, sí Y al haber perdido los trenes se perdieron pueblitos que dependían Ah, no El tren El tren Todo es más caro Es más sano, digamos El tren genera menos polución Claro Arruina menos las rutas Todo sería más barato para los productores No, y se transformaron los pueblos fantasmas Y los pueblos que podían poner sus productos en camino Lo hacían a través de los trenes Eso fue en la época de Menem, ¿eh? Sí Ahí, ahí para... Yo tengo un sueño que es empezar a hacer giras artísticas en tren Y llegar a las estaciones de los pueblos ¡Qué lindo! Y que los pueblos preparen las estaciones Y hacer conciertos con los artistas locales Y que se puedan presentar cuáles son los recursos que tiene cada localidad Y hacer un documental de toda una gira artística por el país ¡Qué buena idea! Increíble ¡Qué buena idea! Hacelo, hacerlo Creo que... Yo me acuerdo cuando iba a visitar a mis abuelos a Santiago del Estero en tren Y el tren tiene una mística que me sueño como que... Nuestro país Sí Que es tan largo, que es tan grande Y el día que podamos recuperar el tren Se van a recuperar fuentes de trabajo Una forma de comercializar los productos Y de que lleguen a los puertos de una forma más moderna, más práctica Los ingleses habían diseñado todo Sí En mi pueblo, en Villa Cañas Espera, no me levanto porque es difícil acá No, pero... Yo voy a visitar la estación siempre Que está impecable, impecable Pero, ¿qué pasa el tren? No pasa nada Pero pasaba antes Sí, sí Tendría que ser política de Estado Que vuelva al tren Sí, sí Sería fantástico Pero creo que es costosísimo, Ale Costosísimo Sí, pero... Creo que la ley es mucho más barato Es una cuestión de voluntad política, ¿no? Claro Es más costoso seguir manteniendo una forma de no desarrollarnos, ¿no? Sobre todo esos pueblos fantasmas que quedaron al no llegar los trenes Ya no tienen contacto directamente esos pueblos Sí, a través de los micros, ¿no? Cuando tenía 17 años Yo fui profesional como actriz a los 18 Pero a los 17 estaba en un conjunto independiente Que se llamaba El carro verde Que dirigía Julio Vier Y fuimos a Jujuy A dar unas obras clásicas españolas Y fuimos en tren Sí Ay, fue maravilloso El teatro municipal que es hermosísimo allá en Jujuy Sí, sí, sí Imagínate, hace tanto tiempo Una aventura Imagínate cuántos menos accidentes habría Sí, es verdad Y qué relajado es viajar en tren Qué lindo es ver por la ventana Pero mira, ahora creo que habían puesto el mar platense Pero tardaba no sé cuántas horas Sí, tal cual Para que tarde mucho más eso Estaban mal las vías, los durmientes Iban despacio Sí, los durmientes habían puesto durmientes de... De hormigón De hormigón, exactamente De hormigón Y los trenes, de madera, de madera Quebracho creo que eran los durmientes Pero bueno Ay, este país tan maravilloso que tenemos Pero la idea esa hay que ejecutarla Está muy buena Esa idea la tenés que hacer Ya lo decreté públicamente Ahora hay que esperar que el universo te lo traiga ¿Hoy lo decretaste o no? Yo creo que mientras lo decretaste No, lo vengo decretando hace... Hace mucho que tengo este sueño, ¿no? Qué bonito Porque aparte Nosotros los artistas Viajamos por todos los pueblitos Los grandes, los chiquitos Y nos damos cuenta enseguida Cuáles son las carencias ¿No? Y cuáles son... Incluso cuáles son las cualidades ¿No? Porque realmente En este mismo momento Hay argentinas en distintos tiempos Hay argentinas retrasadas Hay argentinas que es pujante Y todo sucede al mismo tiempo Y eso es tomarse En mi caso voy en un micro Voy en avión Y cuando llego a un lugar Me doy cuenta Si está querido el lugar Si está cuidado Si hay amor Durante toda la primera parte Del programa Se habló mucho de los valores Y nuestra pobreza No es en comida Ni en recursos Nos empobrecimos en esos valores Y ella habla de unos valores Que ha puesto en su corazón Para formar familias Y darle amor a los chiquitos Que necesitan Con esos valores Este país no nos para nadie Porque tenemos... Mucho Yo creo que tenemos más De lo que nosotros podemos apreciar Eso también digo Eso que... También es un país muy politizado Alejandro Demasiado politizado Sí ¿Sabes qué pienso? Todo es política Todo es política ¿Sabes qué pienso, Mierda? Que el día que la política Sea un muy mal negocio Vamos a empezar a trabajar Para la comunidad ¿Vos decís que es buen negocio La política? Para los que hacen política Sí El día que los que hagan política Lo hagan por hacer un acto heroico Y un acto de solidaridad Y de servicio Y de generosidad Un acto patriótico también Tiene que ser Tendrían que pobrar Tendrían que salir Claro, el peor negocio Mal negocio y peligroso Porque si robás Tenés que ir preso No sigas hablando Porque vas a ser presidente No, no, no Yo toco el piano Pero... ¿Y ustedes qué piensan De la reunión del Papa? Del Papa no Sí, el Papa también se reunió Pero de la reunión en Luján Con todos los miembros Del sindicalismo No todos, algunos, ¿no? Moyano y algunos otros Yo creo que hay que volver a recuperar Por qué se hacen las cosas Los objetos Se hacen las cosas En contra de Y cada vez que uno puso Energía en contra de Las cosas funcionaron mal Si vos haces una batalla En contra de una enfermedad La enfermedad se acrecienta Si haces una batalla En contra del tráfico De lo que sea Crece Vos tenés que hacer Batallas a favor del amor A favor de la salud A favor de la solidaridad De la generosidad Es una cuestión energética Si vos pones Y haces las cosas Por las razones correctas Eso le va a generar A la gente algo bueno Si lo que estás generando Es un campo de batalla Para que gane uno Gane otro Vamos a perder todos Siempre Y es lo que viene pasando Es cierto Bueno, les quiero decir Que ahora sí Vamos a disfrutar De los riquísimos Raviones súper rellenos De paladini ¿Ya empezaron? Sí Riquísimos Yo también Riquísimos Riquísimos Muy bueno Con la salsita ¿Vos no hacías un personaje La diputada a Gascon? Gascon, ya Sí, era En realidad salió De un Yo vivía en Almagro En ese momento Y había una vinería Que se llamaba Vino Gascon O no sé cuánto Y yo empecé a jugar con eso Y me imaginé Políticamente esa diputada Era época de Menem Esa mujer que fue Que era prostituta Y de noche era diputada De al revés De día era diputada Y de noche era prostituta Era solo cambiarse una ropita Que era parte de yo De mezclar eso mismo Que es un poco La prostitución de la política De lo que pasa Que cualquiera podía entrar Y si vos eras amigo De tal No importa que seas Y que la cuestión Era una diversión Diverticia Bueno, quedó así Imaginándolo Con un amigo así Tomando unas copas En casa Y justo estaba Luis Chela Como productor de Susana Ah, me acuerdo Y me llama y me dice Humberto, ¿querés? Susana quiere algo en el living Mira, yo tengo una diputada Que no la hice nunca Diputada, cocha Y el vestuario Era muy jugado Porque era como un conchero Con un cosito Mientras tú Y unas tetas así Jugado para Para las ocho de la noche De ahí Y yo Vino Luis y me dijo Humberto Acordate que son las ocho de la noche Le digo No me hubiese llamado a mí Le dije Y me dijo Hace lo que quieras Y eso fue genial Porque eso fue virando En esa diputada En traje El primer día fue eso Que no sé cómo Ellos inconscientemente Dijeron Bueno, que venga Como que venga Con su vestuario Y terminé Con unos trajes astres Siempre como era Muy provocativa Y en ese momento Era un show De información Con todo Con María Julia Que la metía en presa Y esta era amiga De todos los corruptos Todos los corruptos Eran sus amigos íntimos ¿Los libros de quién? ¿Eran tuyos los libros? Míos y de Barragán De Carlos Barragán Que en un momento Yo no tenía ni computadora Me mandaba por fax Las cosas Me decía Un plato de comprado Una computadora Y empezamos ahí Y yo me divertí Y cuando la vi Que Susana También empezó Como a divertirse Con eso Hacíamos cualquier cosa Era un éxito Me acuerdo Sí, un éxito Y aquí en Blum Hay momentos dramáticos ¿No? O emotivos En realidad No sé si emotivos Pero era Yo me acuerdo No, no En Blum En Blum La obra Porque Blum Fue algo raro Yo nunca hice obra Contale al público Que es el personaje El personaje Es un inspirancista Que en realidad Tiene como muchas cosas Ellos que tienen son Tienen Como se llama Construcción De esto Todo es de ellos Y es una persona Con mucho poder Y caga pedos A todo el mundo Y está ahí Y todo el mundo Le tiene miedo En su oficina Y todo Y él dice Que el amor En él no entra Tiene como un amante Pero que el amor No le importa Que el amor No es para él Y en un momento Hay algo que le pasa Con una Y se enamora Que no sabe Lo que le pasa Y le cambia la vida Que yo creo Que está bueno Eso Para pensarlo en uno Como que el amor Te cambie Te saque De algo De trabajo De plata De que todo Es el dinero Que el amor Te transforma Y te transforma Porque cuando está Realmente enamorado Te transforma Eso Y acá Le pasa algo Como muy loco Hasta el primer Este primer acto Y él no sabe Lo que le pasa Y de golpe Cambia la escenografía Y se los lleva A todos a su casa Como que se los traiga A todos acá Y un piano Y todo Y él cambia La actitud De vida Y ese amor Es frustrado Porque entonces Termina medio mal Más mal Está bien Lo que hace DJ Hay una diferencia De edad grande También ¿No? Con la Bueno Claro La obvia digamos Sí Porque ella es una chica De veintipito de años Y él tendría De cincuenta En ese momento Un hombre de cincuenta De la última obra Que escribió Enrique Santos Dicépolo Que era un gran autor Muy gran autor Muy bueno Autor de tangos También Autor de uno El hermano Claro Y el hermano Eran primos Me parece Ah primos No hermanos No estoy segura No sé No estoy muy segura Era Dicépolo Armando Don Armando Dicépolo Gran director Claro Y Santos Es este El que escribió Blu Sí Pero Silvia Cuando hizo eso Que tenía veintipico No Mi hermana Cuando tenía No me acuerdo Claro Pero porque digo Hace muchos años Hace mucho Pero la vi Era una mujer No pero mi hermana Trabajaba Ella era actriz También Creo que la dirigió Julio Porter Mirá Ah si Si la obra Pero pensaba Mirá en las épocas Que lo que hemos vivido En la época de Perón Dicépolo hizo un personaje Que se llamaba Mordisquito Que hablaba de los contrarios De los contras De los contras De Perón Y después Y murió en la soledad total Porque es verdad Que a mí me habían contado Que en el teatro Le molestó a muchísima gente Y murió en la soledad ¿Sabes quién estaba a su lado Cuando murió? Osvaldo Miranda Que era muy amigo de él Y Tania Que era su mujer Porque a mí me quedaron En la época peronista Él Lo odiaban a él Porque Él era muy peronista Y estaba con Evita Y todo Y cuando hace la obra de teatro Era un éxito total Sí Le compraban Todas las entradas Para que no vaya nadie Para que no vaya la gente Sí Así que ha habido censura Todas las épocas Sí Lamentable El poder Ahí está Y él hablaba de eso El poder Del poder Claudia ¿Y vos hiciste revista? Solo una Solo una De Gazaya En el 79 Sí Porque fue un gran ¿Pero salías ligerita De ropa o...? Sí, sí Por supuesto Como una vedette En ese momento podía Y la gente cree Que fui vedette Mucho tiempo Porque en mis espectáculos Yo no te vi de vedette En Rosario En el Mar del Plata No te vi En mis espectáculos De café con ser Salía de pronto Vestida como una vedette Ah, claro, claro Por eso Y en circulares de Mancera Según Qué comedia musical hacía Salía desvestida Cuando bailé un cancan Estaba vestida de cancan Cuando hice Una escena De South Pacific Con Roberto Llanes Estaba en bikini Con un pareo Esa era de la vida Roberto Llanes Nunca más supimos ¿Te acordás que cantaba Y tocaba el piano Al mismo tiempo? Sí, los cordobeses Estaban cantando No se sabe No se sabe ¿Vos lo estás mandando De gira? No, no, no Se habrá ido a otro país Como dije Se habrá ido Quedó como mal Claro No sabemos No sabemos Decime ¿Qué te pasó con Azaya? No ¿No querés contarlo? No Bueno, entonces no No Bueno, hablamos de otra cosa Es cierto que vivís En un departamento Muy chiquito Muy chiquito De un ambiente Por elección Porque yo ya tuve piso Yo ya tuve casa Sí Yo no trabajo más Para mantener paredes Una vez que se casaron Mis hijos Para mantener paredes No, paredes también puede ser Pero paredes es buenísimo Y lo he contado mucho ¿Estás cómoda? Pero sí Yo no necesito más Porque quiero ser libre Libre de si trabajo Si no trabajo Yo quiero trabajar siempre Hasta el día de mi muerte Porque es mi pasión Mi profesión Pero no quiero estar pensando Si me alcanza Si no me alcanza De la forma en que yo vivo Siempre me va a alcanzar Qué buena filosofía Es buenísimo Hay que desprenderse De lo material Claro Yo cuando mis hijos Se casaron Dije basta Se terminó Yo no, no, no Quiero un lugar grande No, no Pero te visitan tus nietos Si tus hijos te visitan Por supuesto Mis hijos poco Porque yo los visito Mucho a ellos Pero mis nietos Imagínate Ahora son grandes ¿Qué no tienen los muchachos? 25, 22 Las dos mayores 21 cumplió ayer el varón Y 18 la menor Pero no sabes Las veces que han venido A dormir Los cuatro Y yo tenía un colchoncito Ya no Claro Un colchón para cada uno Lo poníamos en el piso Como una lata de sardinas Y nada que disfrutaran más Porque además los chicos No quieren Ellos venían de casas enormes Quieren que estés con ellos Estás en un ambiente No tenés donde ir O sea que estás todo el tiempo ahí Lo hemos pasado bárbaro Y además así tengas 500 metros cuadrados No lo podés creer que te das vueltas Y te chocas con un chico Los chicos quieren estar Y no importan mucho las ciudades Sino que están Siempre te están buscando Los llevaba mucho al zoológico Y entonces volvíamos a casa Y querían hacer el show de las foquitas Y todo Pedían permiso Agarraban las sábanas Hacían con una escalera Hacían de todo Y lo recuerdan hasta el día de hoy Es maravilloso eso Fantástico Sí Los he disfrutado Mis dos hijos son de Rodolfo Los dos son abogados Como decimos antes Sí, sí ¿Y Bebán? ¿Qué es de la vida de Bebán? Tampoco sé No sabes Pero vos hiciste una obra con él Una obra maravillosa Filosofía de vida Con Alfredo Con él y Alfredo Los vi, los vi fantásticos Hacía 40 años Que no teníamos relación con Rodolfo No porque estuviésemos peleados Sino porque no hemos tenido relación Hicimos esa obra Un año y medio Nos hemos llevado bárbaros Como compañeros de trabajo Y desde entonces Que eso hace 6 años No lo he vuelto a ver ¿Sabes algo de su salud? Porque yo algo escuché Que no estaba muy bien de salud No está muy bien Pero yo no quiero hablar Bueno, está muy bien Bueno, superemos el tema Te deseo lo mejor Esta actriz que es Bueno, está bien Está bien Todos deseamos lo mejor También, también Y sos una obrera del teatro Sí Así me defino ¿Así te definís? Yo me defino así Soy una obrera del teatro No quiero que me pongan otro título Todo lo que he hecho Se ha hecho sobre el esfuerzo Y el trabajo Y lo quiero seguir haciendo Yo no quiero ocupar un lugar Por las cosas que hice La trayectoria es solo pasado ¿Por qué hablas también francés? Porque fue mi lengua madre Porque fue mi lengua madre Mi mamá era francesa Mi mamá era francesa Y papá, que era ruso De Sebastopol Vivió 15 años en Francia Michelle, mi única hermana Nació en Francia Era la directora del hospital de niños Del hospital de niños Mi hermana es pediatra Ahora se ejecutó del hospital La doctora Michelle Apacón ¿Estuvo en la mesa alguna vez? Una gran pediatra Sí, sí, sí Sigue teniendo su consultorio Y fue mi... Antes que español hablaba francés Sí, fue mi lengua madre Y no nos permitían hablar castellano en casa Porque papá decía Ustedes el castellano lo van a hablar en la escuela Con sus amigas, en la calle Lo que lamento es que no nos hayan enseñado también ruso Pero para hablar un idioma Tiene que haber dos personas en la casa que lo hablen Ellos hablaban francés El ruso solo hablaba papá ¿Y cómo llegan a la Argentina tus padres? Llegan como inmigrantes en el 39 Y yo nací en el 40 acá Como inmigrantes ¿Se radican aquí en la capital? Sí, sí, sí En Buenos Aires ¿Qué hacía tu papá? Era ingeniero químico Y en el 48 Después de... Es que mamá y Michelle y yo Estuvimos seis meses en Cherbourg En Normandía En casa de mis abuelos Que mamá había sabido poco de ellos durante la guerra Mamá trajo algunas cosas de cerámica para regalar Papá vio eso y dijo Yo quiero hacer esto Y puso la primer fábrica de microcerámica del país Pero no le digas Aros y prendedores Qué increíble Y durante un tiempo le fue muy bien Mirá vos, qué increíble Era muy creativo papá ¿Cuántas obras has hecho? ¿Tenés idea? No ¿Y si no hiciste la Paco? Poco, muy poco ¿No? Lo que más he hecho es que ha... En la dueña Sí, sí, sí ¿No tengo un...? ¿Algo para pasar? ¿Lo tiene listo? Ah, bueno, a ver, lo vemos Al lado de esta gran actriz Yo tenía terror Ay, por favor Mirá Vengo a buscar lo que me pertenece Sabía que ese anillo solamente vos lo podías tener, ¿eh? Y sí Yo sabía que le ibas a venir a buscarlo Sé de carnada ¿Qué más querés, Teresa? ¿Qué te pasa? ¿Tenés miedo de quedarte sola conmigo? ¿Miedo? Qué disparate Te conozco desde hace años Ya ni me acuerdo la primera vez que te vi No lo recuerdo Pero yo sí Y muy bien Fue una vez que me señalaste que estaba poniendo mal un envase en el muestrario Señorita, señorita La etiqueta, siempre tiene que mirar al cliente Y desde esa vez me tomaste rencor, ¿no es cierto? No, para nada Yo solamente te admiraba Todas queríamos ser como vos Tener un lugar destacado en el mundo empresario Pero no todas estaban dispuestas a pasar por lo que yo pasé Todos ven el brillo Lo fácil Pero nadie se detiene a pensar en esos logros ¿Estás arrepentida? ¿Arrepentida? Jamás ¿Cómo se te ocurre? ¿Y vos? ¿Estás arrepentida de haber sido la amante de mi marido? ¡Eres un poco más! ¡Eres un poco más! ¡Otra vez! ¡Eres un poco más! ¡Eres un poco más! Lo sé, hay que hacer una escena con Alapacol que es tan buena aquí No pensé que terminaba así Ahí tuvimos un predicho, lo querés comentar, lo comentamos. Sí, 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 para que sea clara de una vez por todas, pero ya me tienen harta hablando de eso. Nada, que en un programa me preguntaron cómo era trabajar con Mirta y entonces yo quise señalar todo lo diferente que era trabajar con Mirta. Que es una estrella, pero tan insuperable. Se llegaba con su corte, su peinadora. Con cinco personas entraba al estudio y todo. Todo lo que con Mirta es distinto. Y una pregunta que me hacen casi al final es, ¿y entonces qué preferís, trabajar con actrices o con estrellas? Y yo dije con actrices, que ese fue mi error, que yo tenía que haber dicho con las dos. Porque si llego a decir con estrellas, las actrices, que son mis pares, me dan con un palo en la cabeza. Entonces al otro día en todos lados sale que yo... Claro, yo la llamé por teléfono, la llamé por teléfono y la llamé. Me dijo, tenés que desmentir. Le digo, ¿qué voy a desmentir si no dije? Si no dije ninguna maldad... Yo tenía gente con mi equipo, yo tenía un equipo de gente, menadora, maquilladora, vestuadista. Y entonces yo le decía, por eso, Mirta, no dije nada malo. Mirta me decía, esas cinco personas hace 40 años que están conmigo. Es lo que yo dije, que vos entras siempre con esa gente. Bueno, pero vos sabés... Nunca he llamado a nadie, primera vez en mi vida. Vos me arrepiento de haberlo hecho. Y Mirta me dijo, tenés que desmentir. Entonces yo escribí una carta. Ay, mi vida, no, claro, reculpaste. Y a un amigo, como yo no tengo ni celular, ni computadora, ni nada de eso, a un amigo le dije, ¿por qué no la pones en el grupo de la dueña, que era nuestro programa? Y me dice, mejor que la leas vos. Y yo con el papelito leyendo... Mi amor, me trajo tantos problemas, Mirta, así. Y sí, se burlaron de mí en todos los programas. Claro, porque era como pedir perdón. Ahora, yo digo, vos podés ser estrella, pero una excelente actriz también. No tenés por qué. No es una cosa que contrafuerte. ¿Qué pasa? Es que Mirta es un ser público. No entiende. Salís, vas a un teatro, a un cine, vienes, te ponen un micrófono. Yo fui antes de ayer a ver a Serrat. Y salí, yo salí como en otro mundo. Es tan maravilloso lo que vi, en este hombre tan fantástico. Y ahí te ponen micrófono y te preguntan del país y de fulano y de mengano. Es muy difícil hablar, tratar de ser inteligente. Vos tendrías que empezar a putear más. Pero Mirta, vos sos consciente. Yo nunca lo había hecho y me arrepiento de haberlo hecho. Yo me arrepiento de haber dicho una pavada como esa, que prefiero con actrices. Y más de haber dicho, tenés que aclarar. Claro, aclarar. Todo lo que tenés que aclararlo. Mirta, pero vos sos consciente de lo que producís. Yo cuando fui al Luna Park un día a ver a Mariano Mores. Sí. 5.000 personas. Y de pronto entra Mirta al Luna Park y se oye, entró Mirta, entró Mirta, entró Mirta, entró Mirta. Era 5.000. Eso despierta. Entonces, ¿con quién la vas a comparar? No hay actriz con quien se pueda comparar. Es Mirta Legrande. Y hace 50 años que está... Y quiso llegar, quiso que odiara. No, porque a mí me dolió. Me dolió cuando era... Pero te dolió, pero lo tenías que ver como yo quise decirlo. Como si yo fuera una validosa, una superstar que llega con toda su gente. Son colaboradores. Me dolió por haber metido la paz. Pero era... Estas mismas que pensamos que no iba a haber quilombos. Esmeralda Mitre, ¿dónde estás? No, pero mirá que... Pero creo que perdonás. Sí, que sonía que yo... Porque aparte realmente es de la mutua, porque si también pedir que te hagan... Te ha ido a ver siempre en aplausos. No puedo olvidar tu trabajo en aplausos maravillosos. Y fuiste a verme en Filomena y ahora te espero en aplausos también. No, 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 madre coraje. Ay, perdón, no le puse en aplausos. Por un momento pensé que reponías aplausos. Además, para mí es inolvidable que cuando Daniel cumplió 80 años... Que le hicieron una fiesta sorpresa en casa de tu hija, que me pediste que Elena Miñaki y yo... Y cantaran unas canciones en francés. ...fuéramos la sorpresa de la fiesta sorpresa que cantáramos... Por aquí cerca era. En francés. En esta zona, sí. Que les cantaran unas canciones en francés. Porque habíamos hecho un show en el Café Mosa. ¿Cómo se llamaban en lo que se llama? Miñaki. No, pero ustedes hacían algo. Para Elisa se llamaba. No, pero ¿con Simón Garma estaban ustedes? Era el grupo de Simón Garma, pero lo dirigía... Ya Simón se había ido a París. Elise Richard lo dirigía. Por eso el espectáculo se llamaba Para Elisa. Para Elisa. No, por Beethoven, sino por Elisa Richard. Y eso es inolvidable para mí. ¿No estudiaste danzas? Sí, de todos. Porque yo te he observado trabajando en el escenario. Cuando te sentás pones los piecitos así en una posición de bailarina, estirados. Y yo dije, ha estudiado danza seguro. Cuando me veas en Madre Coraje vas a creer que fui lingera, que fui no sé qué, porque las patitas no las pongo así acá. Ah, mira qué observadora. Sí, voy a ir a verte, sí, Andrés. Sí, que mire el piecito. O sea, ahí te das cuenta por qué mi piecita. Al Regio, que me hace poco. Mira el piecito en un teatro. Nadie. Los martes o el quídea, a ver. Los martes o el quídea, la versión de mi peor. En el 25 de mayo, creo. Al 25 de mayo, sí, sí. Donde hice Filomena en dos temporadas. Ah, en el 25 de mayo. Sí, en Álvarez Tomás es, me parece. Triunvirato 4-4-4-4. Hay que ir por Álvarez Tomás. Divino teatro también. Victoria Acosta, ¿cuántos de sus hijos viven actualmente con tu marido y contigo? Wilson y tres de sus hermanos viven con vos. No, ahora ya hay una que no. O sea, viven tres, los tres más chicos. Pero, ¿viste cómo son las casas que se van? Pero te traen la ropa a lavar, te pasan por la heladera y se llevan a lavar. No, tengo ya dos casados. Tengo cinco nietos, así que también... Cinco nietos. ¿Y tenés alguna subvención? ¿Quién te ayuda? Sí, bueno, tengan cuidado porque yo... Así, tenemos que sacar yo plata. No, es así. Con las becas, ¿cómo nosotros manejamos la asociación? Que realmente, sin hablar de nada, pero es un hogar modelo. En cuanto a la cantidad de profesionales pagos que tiene, o sea, la cantidad de personal, o sea, las becas alcanzan para un 40%. Todo lo demás viene por donaciones. Hay algo que, por ejemplo, tenemos, ¿no? Yo todas las mañanas tengo tres psicopedagogas en el hogar que trabajan con los chicos que están en primaria. En primaria y a la tarde van al colegio cuando tienen. Si yo no tuviera ese, esos chicos no tendrían el derecho a la educación. Además que los colegios no siempre tienen los equipos técnicos que deberían tener, sino son itinerantes. Con lo cual, un chico que llega sin escolaridad, sin saber leer y escribir, si yo no tuviera esas tres maravillas de psicopedagogas que tengo, que se han perfeccionado con el proyecto DALE, que es el derecho a la lectoescritura, estos chicos no aprenderían. Porque los ponen por edad, en un grado, y no saben ni leer la A. Entonces, el equipo que yo tengo les prepara los cuadernillos para que ellos puedan trabajar en el colegio. En contra de este turno van los de, o sea, a la mañana van todos los chiquitos que van al jardín, van al jardín de infantes, y a la tarde tengo también tres guías Montessori, que tengo como un espacio que es el jardín Montessori dentro del hogar. Donde, bueno, vos ahí es todo on, todo, viste, es todo suave, con música clásica, trabajan con sus cosas que ellos trabajan y terminan de trabajar, y quedó todo ordenado. Y bueno, después sí, Vicky. ¿Ellos te dicen Vicky? Todo el mundo me dice Vicky. ¿Y cuántos chicos pasaron por tu casa? Y muchos, muchos, entre distintos tiempos, porque algunos estudiaban muy poquito. ¿Pero cuántos cuartos tenés en tu casa? ¿Cómo? ¿Cuántos cuartos tenés? ¿Cuántas habitaciones? Bueno, dormían con mis hijos, ¿eh? Yo tengo una, dos, tres, cuatro, y la nuestra, cinco. Pero no es cuestión de cuartos. El corazón es grande. No es cuestión de cuartos porque hemos tenido muchísimas familias sin medios, pero que la asociación colabora. Ajá. Porque lo importante para el chico es tener a alguien que te lo reciba. Lo que sí es durísimo son los tiempos. Los tiempos que un chico está institucionalizado. Este año, a principio de año, un chiquito que estaba en quinto grado, le escribió al juez, tengo por ahí la carta, que le decía, señor juez, búsqueme una familia antes de que llegue a sexto grado. Amor. Por favor, trabajen bien. Ojalá tenga suerte. Porque a veces los chicos son también, o sea, devueltos, ¿sí? Antes de tiempo. Es que están en adopción y, bueno, no están preparadas muchas familias, o empiezan vinculación y se suspenden. Y eso les hace bastante mal, sobre todo cuando eligen mal la familia. Este, y yo digo, este chico de 12 años, que tiene que estar pensando en jugar. ¿En quién lo cuida? Escribiéndole a un juez que, por favor, le busque familia. Este... Era una sección de telenoche y pasó que, digamos, se habían encariñado tanto el nene con el... Era un hogar de tránsito, el padre estaba por un tiempo, no le encontraban familia, entonces se extendió un poquito más, pero en ese momento no estaba legalizado, por así decirlo, que se quede con el hijo en la opción. Sigue, sigue en este... Ah, sigue, bueno, pero hicieron unos casos... O sea, saben, hay casos excepcionales. Claro, claro, este fue una excepción, claro, una gran excepción, y no sabés lo que era la felicidad del nene, claro, o sea, hay todo un tema de burocracia y el tiempo... Eso pasa, nosotros trabajamos con algo que... ¿Cuáles son las causas de abandono más comunes de los chicos? Abuso y maltrato. ¿Qué cosa? Abuso y maltrato. Ah, Dios mío. Este, o negligencia, ¿no? Muchos chiquitos que entran de la calle y que... Pero, este... Yo digo, uno aprende con los años a no juzgar primero por las metidas de pata que nosotros, yo por lo menos, se me he metido varias serias que por ahí hiciste doler a un hijo y que es lo que más duele, ¿no? Cuando uno hace... Ay, perdón, doler a un hijo. Aprendes a no juzgar. Tengo dos casos que... Uno es mi hijo, Wilson. La mamá tenía 15 años. Era analfabeta, creo. Analfabeta, extranjera, solita. Era otro menor en riesgo, ¿no es cierto? No lo pudo cuidar, pero le dio la vida. Y a nosotros nos dio un hijo más que es un sol y... Bueno, no me quiero poner a hablar de Wilson porque no terminó más. Ya lo tienen en... Sí, sí, está en adopción hace rato. El que me decían que a lo mejor tenía parálisis cerebral, no tiene, hace todos los deportes. ¿Es hincha de tigre? Hincha de tigre, sí, sí, fanático. Fanático. De tigre le encanta jugar al golf, me pasa de aire. Cuando saco me dice, mamá, pensá, cuando yo le pego mal. Bueno, anda caballo perfecto. Pero bueno, más allá de eso, que después si quieren, me encantaría contar algunas anécdotas de estos niñitos. Cuando Wilson cumplió, cuando Wilson, el juez me ofreció de adoptarlo, nos ofreció, yo dije, quiero conocer a la mamá para decirle que está bien. No, 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 cuando cumplió 18 años la busqué. No saben lo que fue ese encuentro. Fue re lindo. Hoy, por ejemplo, le mandamos un mensaje por el Día de la Madre. O sea, cuando vos abrazás a un hijo, lo abrazás con toda su historia. Yo ni siquiera le cambié el nombre, porque ese nombre no se lo puse yo. Le agregué José, por San José. Pero eso es lo que pasa muchas veces cuando adoptan, que algunos piensan que la historia empieza con ellos. Y la historia no empieza con ellos. O sea, tiene su historia. Tengo, si puedo, si no soy muy larga, otra historia. Una chiquita que estuve en tránsito unos 10 meses, lloraba, divina. Bueno, sale en adopción, la mamá me propone ser madrina, así que nunca corté. Cuando ella cumplió, la mamá tenía 13 años, y yo la conocía la mamá, y era bravita la mamá, pero no tenía un contorno. Cuando era chiquita cumplió 13 años, vino, porque vive en Córdoba, a casa, a almorzar con su madre. Me dijo, Vicky, quiero conocer a buscar a... Porque es lógico, ¿viste? Vos querés buscar tus historias. Y no está mal. Lo que está mal es que no los quieran acompañar. Entonces, bueno, dije, te voy a averiguar. Averigüé, me dijeron, bueno, no viene el caso, porque si no se hace muy largo. Las cosas que pasaron unos dos meses, y hablo con ella para ver cómo estaba. Me dice, ¿averiguaste desde Paola? Sí, bueno, pasame con tu mamá, le explico todo. Yo tenía, eso fue un viernes, el sábado, bueno, largo corto, caigo a una panadería, tenía que comprar una torta. No tengo tus cualidades, Germán. Más iba a llevar sándwich, no pensaba llevar torta, pero me pidieron torta. Y la que me atiende me dice, ¿vos sos Victoria? Sí, le digo, soy Victoria. Le digo, ¿de dónde me conocés, viste, con estos lados, que cuando uno trabaja con estos, me dice, no, porque usted hace muchos años cuidó una hija mía. Ah, le digo, ¿cómo se llama? Y me dice el nombre, María, pongamos. Entonces, le digo, te está buscando. Y, bueno, imagínate, lloraba ella. La otra empleada, la otra cliente y yo, llorábamos todas. Y le digo, este, bueno, le dije algunas cositas. Y me dice, yo tuve otra hija y le puse su nombre. Y muchas veces pasa que cuando, por alguna razón, se separan un chiquito, vuelven a tener otro y vuelven a repetir el nombre. He tenido varios casos. Y hace así, levanta el brazo y le había puesto Victoria. Me dice, se lo puse en agradecimiento que usted cuidó a mi hija. Entonces, vos decís, si te quedás con esa parte de la historia, de cuando no pudo, cumplió la chiquita ahora 15 años. Fue a Córdoba la familia biológica, o sea, la progenitora y la hermana. Y lo que pasa es que María tiene una familia que abrazó su historia. Y eso es lo que hay que hacer. Entonces, cuando fracasan es porque no saben abrazar la historia del niño. Pero ustedes deben cumplir ciertos requisitos también, ¿no? ¿Para qué? Para recibir los niños. Sí, por supuesto. Sí, sí, tenés saludables alimentarios. Deben tener hijos. No estar inscritos en el registro de adoptantes. Ni tener antecedentes penales y ser evaluados por psicólogos y asistentes sociales. Nosotros, todas las personas que se acercan, cualquier voluntario, no solamente para recibir un hijo. Te iba a decir, ¿tienen voluntariado? Todos, si tenemos un voluntariado, todos los voluntarios que se acercan tienen que cumplir también esos requisitos. Porque es muy fácil aijar. Entonces, cuando alguien te llama que dice, no, bueno, yo estoy esperando adoptar, pero todavía no puedo, no estoy decidida. ¿Puedo ser voluntaria? Y yo digo, no, porque no te haces bien vos ni al chiquito. Qué historia de vida, ¿eh? Yo creo que... Tiene que ser muy loco que entren en contacto con un niño un año entero y después tener que darse en trance, soltarlo. Es que no es que lo soltas. Yo digo, no es así. Sos un puente. Hay que saber que nosotros somos puente. Y te entregás y cuando vos querés, tus hijos también se van, ¿o no? También se casan y hacen su vida. ¿Y ellos no lloran cuando se van? ¿Qué? ¿No lloran cuando se van de tu casa? Ah, tengo un cuento. Perdón. Espera, espera, espera. No, no, no. Voy a hablar con otras personas. De la mesa. Son apasionantes tus cuentos. Vos tenés que escribir un libro. Sí, tienes que escribir un libro. Es cierto. Le quería preguntar a Martín Tegui. No, le quiero decirle al público que nació en Necochea. Así es. Guillermo Valdés es de Necochea, ¿no? También. Sí, sí. Aprendió a cocinar con sus abuelas. De chico quería ser piloto de avión con el francés Christophe Cribonis, ¿no? Cribonis. Ah, es buenísimo. Y Donato de Santis, que estuvo aquí con nosotros. Excelente. Donato es de Inmigo. Sí, excelente. Integró el jurado de Masterchef argentino. ¿Dónde era el malo? Es cierto, eras el malo. Estudió relaciones internacionales y comercio exterior. Vivió en Francia y en Los Ángeles. Es dueño de Tegui, su único restaurante considerado entre los 50 mejores del mundo. Que cumplirá 10 años en diciembre. Sí, señores. Para aplausos. Da clases y conferencias o cocina a cuatro manos por el mundo. ¿Y a quién andirás vos como jefe, Germán? Bueno, admiro, tuve dos grandes maestros. Beatriz Chomnales, que es con la... Que empecé a cocinar y a tomar clases. Si no hubiera sido por ella, yo estaba estudiando relaciones internacionales. ¿Tiene Beatriz Chomnales? Sí, Beatriz Chomnales. Ah, excelente, Beatriz. Sí, divina. La verdad que es como una segunda madre. Sí, sí. Qué drama tuvo en su vida también. ¿Se acuerdan la pérdida de la nietita, no? La nietita, ya no era igual. Que nunca se supo quién la había asesinado. No, la verdad que no. Puede haber un llamado para que la sigan buscando realmente. Sí, sí, sí. Porque fue muy injusto. Y después Francis Malman. Y Francis Malman. Trabajé con él 12 años. Así que bueno, estoy muy agradecido de ellos dos, la verdad. ¿Y cómo te gusta que te llamen? ¿Chef o cocinero? Yo soy cocinero. ¿No soy chef? Chef es una palabra... ¿Cuál sería la diferencia en realidad, supuestamente? Bueno, chef es una palabra en francés, claramente, que solo quiere decir jefe. Y suena un poco pretenciosa, ¿no? Vos sos siempre cocinero y siempre vas a seguir aprendiendo. Siempre esta profesión te hace... El gato Dumas les decía a sus alumnos, ustedes no son chef, son cocineros. Está bien. A mí me parece muy bien. Sí, por eso a mí me enoja ahora en todas estas escuelas de cocina que salen con el título de chef. Sí, sí. Y llegan al restaurante y lo primero que les decimos es... ¿Y tenés un secreto en tu cocina? ¿Cuál es el secreto? Tenés una brigada. ¿Cuántas personas tenés en la cocina trabajando? En la cocina son cerca de 14. ¿Hombres y mujeres? Hombres y mujeres. De los cuales 5 son siempre pasantes o estalleros. Claro. Y para mí el secreto es el equipo. Tenés que cuidar a tu equipo, tenés que enseñarles. Te decía, tuve grandes maestros y la responsabilidad es ser maestro también. Claro. Esto, aparte de todo el glamour que puede tener en las fotos, es un oficio. Como ser zapatero, como ser carpintero. Y la única manera de transmitirlo es enseñándolo. Dedicándole tiempo y la misma pasión con la que me enseñaron a mí, pasársela a los demás. ¿Y qué plato te sale mejor? Pollo al otro con papas. Pollo al otro con papas fritas. No, casi siempre el que me sale mejor es el último. Estamos muy en contacto con las estaciones y con los nuevos productores. Y cuando te emocionás con un producto cuando empiezas. El primer día de los espárragos, el primer día de los nísperos. Ese es el día más emocionante. Claro, porque se está usando mucho más eso ahora, las cosas de temporada. Exacto. Y poder usar eso, que antes no se hacía. ¿Y por colores se cocina también? También, claro. ¿Combinar por colores de comida? Sí, normalmente cada estación tiene sus colores. Las flores, ¿no? Ahora se usan mucho las flores. También las flores. A mí no me gusta. ¿No te gustan las flores? No, no, no me gusta, me encanta, pero no me gusta comer flores. No me gusta comer pétalos, no me gusta. Es como más una flora oriental. Cuando vengas te vamos a dar algunas. ¿Vos te fuiste a Mendoza? ¿Te llevaste todo tu restaurante, tu equipo, tu gente? Sí, cumplimos 10 años y lo que queríamos era darles un regalo a la gente que trabajaba con nosotros. Y fue una experiencia como equipo única, la verdad. Nos mudamos casi 30 personas por dos meses a vivir a otro lugar. Claro, cierran acá y se van todos para allá. Pero en una bodega estaban, cocinaban para una bodega. En una bodega, en Super Uco. Ajá. Pero sin... ¿En el Valle de Uco? Sí, en el Valle de Uco, que es espectacular. Pero sin gas, con muy poca electricidad, sin paredes, sin techo. Uy. Fue una experiencia... Muy primitiva todo. Muy primitiva. Bueno, fue como una vuelta a las raíces. Sí, a las raíces. ¿Con productos de la zona, del lugar? Sí, los productos eran de solo 10 kilómetros alrededor. Ay, me hace gracia. 10 kilómetros y no más. Y... ¿Qué exigencia? Fue espectacular. ¿Sí? O sea, cosechabas el tomate que ibas... O sea, a la mañana ibas a cosechar los tomates que ibas a usar a la noche. Las gallinas entraban vivas al restaurante. Pensá que yo trabajo con chicos que reciben... Ay, qué impresión, Iván. Qué impresión, Iván. Lo pensé, lo pensé. Es muy espectacular. Es la gallina, pasa uno por el comedor. A la patita para arriba. Uno en el supermercado recibe una bandeja con un código de barras. Está totalmente aislado de lo que es la comida, de lo que son los animales, de lo que hay que hacer para comer. Que es básicamente sacrificar un animal con mucho respeto para poder servirlo. Y vivimos toda esa experiencia durante 40 días y nos cambió la forma de cocinar para siempre. Pasó un japonés, ¿no? Por tu restaurante. Atsushi, no. Tanaka. Atsushi Tanaka. Tanaka, ¿no? Sí, hace unos días. Él tiene un restaurante en París, ¿no? Tiene un restaurante en París que se llama AT. Y el 26 de este mes estará el chef Atanang Gagán, número uno en Asia. Creo que lo pronuncié mal. Sí, es un genio. Por suerte recibimos muchas visitas de muchos chefs. Y es una gran experiencia para nosotros y para la gente. ¿Y estuviste en San Sebastián ahora? Estuvimos en San Sebastián. Ay, qué bien se come San Sebastián. Increíble. Qué bien se come. En toda España, qué bien se come en España. Rica, a mí me encanta. ¿Te gusta la cocina española? Me encanta. A mí también me encanta. Aparte, yo fui cuando tenía 20 y pico de años que empecé como a viajar y todas esas cosas de disfrutar de esas cosas clásicas, ¿no? Pero yo siempre fui muy distraído. Me acuerdo en España vivía en la casa de un artista. Y me dijeron, anda, si querés hay jamón, está el emporio del jamón. Y yo fui como acá, como en Buenos Aires. Y digo, ¿tienes jamón? Y era todo el techo patas de jamón. Y me dijeron, no me queda. Que me encantó. Es cuando me fui y se rieron todos. Y volví al rato y gritó, el techo lleno de jamón. Pero qué rica, esas cosas españolas que son pesadas, pero son de familia. Esa cocina de casa. Es un arte la cocina, ¿eh? Es un arte. Es un arte. Y ellos transformaron ese arte en una cosa todavía más sofisticada, más increíble. Sí, es un arte. Son maestros, son chef, bueno. ¿Vos grabaste con la mona últimamente? Sí. ¿Cómo está de salud la mona? Está mucho mejor. Mejoró, ¿no? Sí, justo este... Qué personaje la mona, ¿eh? Sí, es un campo total. Los años que lleva y número uno siempre. Quiero mucho a él y a su familia. Le mando un beso. Hicimos, como este año se cumplieron los 35 años que yo lancé la canción Todo a Pulmón. A todo. Y coincide con los 35 años de la democracia, ¿no? O sea, yo la empecé a cantar durante los últimos años de la dictadura y el disco salió en el año 83. Este año decidimos celebrar los 35 años de esa canción que, por alguna razón, uno... No, pero va a bailar. Ahí está. ¿Te largó? Me tienen que ver bailar cuarteto. Tengo un futuro. ¿Bailaste cuarteto? ¿Bailaste cuarteto? Sí, tengo futuro bailando cuarteto. Lo que no tengo es presente. No, 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 no. Tengo fuerza de hacer todo a pulmón. Hay ganas de bailar. ¿Cada paso en mi carrera? ¿Y las tropas de mi última canción? ¿Y cada fecha post-dergata? ¿Con la ayuda y reafirada? y el oxígeno de mi respiración y todo a pulmón, todo a pulmón, y todo a pulmón, todo a pulmón, y todo a pulmón, y todo a pulmón. Personaje, personaje el amor. Ahora se están haciendo un homenaje a todo a pulmón en México, en Colombia y en España, y creo que en Chile también. Muchos artistas de Hispanoamérica se acercan a la canción y me acompañan en versiones nuevas. La canción se volvió a grabar ahora, la versión 2019. Esta es otra locura maravillosa que hicimos con la Mona, pero hicimos una versión con Axel, con Abel Pintos, con La Sole, con Larry Espósito, con León Gieco, con Sandra Mianovich y con Rolo de la Berizo. Y justo vino el ingeniero que grabó todos los temas de los Beatles, que acaba de partir, lamentablemente, Geoff Emery, y se encargó de la mezcla de la canción que la produjo acá en la Argentina Alejandro Vázquez. Y la verdad que evidentemente algo resonó con la gente porque la gente siente que seguimos todo a pulmón. Los que queremos seguir empujando, los que todavía sentimos que es a través de la esperanza y a través de ser uno el que dice, bueno, yo sí, yo voy a seguir empujando, yo voy a tirar para adelante. La gente necesita eso, o sea, y creo que resuena, resuena en los corazones de la gente que quieren tirar para adelante. Queremos un país que sea normal. Estamos muy divididos, Ale, muy divididos, lamentablemente. Estamos viviendo una crisis tremenda, muy fuerte. Otra crisis tremenda. Otra marca. Otra crisis. Pero es el momento de juntarse, ¿no? Los argentinos. Y yo a veces estoy en mi casa y pienso, si nos juntáramos todos, todo andaría mejor. Sabés que hay países... Lucharíamos todos juntos. El problema es cuando el enemigo es interno. Con un mismo fin, con un mismo destino. Vos ves los países, lamentablemente los países que quedaron destruidos después de la guerra, como el enemigo era externo y era claro cuál era el enemigo, se juntan. Porque decís, bueno, el enemigo era el otro, nosotros somos familia, somos aliados, estamos compartiendo un destino, compartimos una sensación de patria, de familia. Y creo que necesitamos del liderazgo de todos los órdenes, ¿no? De los políticos, de los sindicalistas, de todo. Volver a construir eso que nos une. Lo que pasa es que algo pasó ahí, hay mucho egoísmo, ¿viste? Mucho egoísmo. Yo creo que ahí está el problema. La gente es muy egoísta. Pienso solamente, si se pondría un poquito en el lugar del otro, siempre pienso, digo, capaz soy como muy ingenua, digamos, pero siempre, y quiero creer que todavía se puede, digamos, que quizás a nuevas generaciones ojalá pensemos más y, ¿no? Es el valor del sentido del trabajo. Ayer te escuchaba a Claudio decir que teníamos que tratar de hacer el trabajo cada uno donde está lo mejor posible. Sí. Y sí, y no importa el rango que tengas, ¿no? Tengo una anécdota de, bueno, Wilson sale todas las mañanas, salió a saludar al barrendero, los de Cliva y a la noche también. Y les da abrazos y los ayuda a cargar las cosas. Y la verdad que son muy amorosos con él. Y llega Navidad y les tocan el timbre que vos decís, bueno, viste, ahora pasan a buscar el sobre. Claro, gracias. No, venían a traer un regalo para él. Y yo dije lo que es un trabajo hecho con amor, ¿no? El valor del trabajo bien hecho y que va más allá del bien hecho, hecho con amor, con entrega. Y pensando en el otro. Y mirar al otro, exactamente. Es reconocer al otro a pesar de las diferencias. Está buenísimo que haya distintos puntos de vista, que haya distintos partidos, distintas ideologías. Pero todavía aparece la envidia también, ¿no? No, es que los objetivos tienen que coincidir. Es terrible, la envidia es terrible. Sí, tu objetivo es reconocer que hay gente que no puede esperar, hay gente que realmente tiene carencias completas. Y los objetivos desde todos los puntos de vista y desde todas las ideologías y los partidos, es decir, ok, vamos para este lado, vamos a ayudar, vamos a que circule todo este... Es increíble la riqueza que tiene este país. Cuando, voy a contar algo, cuando yo me entero de que nosotros le tenemos que pagar a las empresas eléctricas por lo que ellos perdieron por la inflación. Es cierto, sí, una vergüenza. Y a nosotros quién nos paga por la inflación, y a los pobres quién les paga por la inflación. Entonces creo que debe ser que si hay un derecho para esas empresas, tiene que haber un derecho para la gran empresa que es el trabajador argentino, es la gran empresa de nuestro país. Primero es el pueblo argentino, la gran empresa. Y que no puede ser que ellos siempre ganen. Para que nosotros podamos consumir todo lo que las grandes empresas quieren que consumamos, nos tienen que ayudar a que haya trabajo, que haya buenos sueldos, que haya buena salud, buena educación. Y que si ellos tienen derecho a exigir que se les mime porque hubo inflación, entonces creo que debe haber una ley que nos permita a nosotros, cuando se nos corta la luz, cuando se nos queman aparatos, cuando el servicio no es el servicio que nosotros pagamos, tiene que haber una ley que nos proteja también. Y cuando sucede, yo creo que la inflación no es como la fiebre, que uno un día se levanta con fiebre. Yo creo que hay gente que decide la inflación. En mi ignorancia de lo que es la administración de un país, creo que hay gente que decide que hoy va a haber inflación, hoy va a haber más inflación. Los precios no se sobremarcan solos. Y creo que eso tendría que ser de alguna manera penable, digamos. Tiene que haber un castigo para los generadores de inflación. Para los que generan, claro. Porque cuando se genera inflación hay más pobreza. Es así de fácil. Para un país es terrible la inflación. ¿A vos qué es lo que más te preocupa, tortoneses? Seguí comiendo, querido, tranquilo, tranquilo. No, pero por medio habla, después me van a decir. Este postre es rico. No, a mí me... En realidad, estaba escuchando cuando hablábamos de eso, que cada uno en lo suyo tiene que hacer algo muy importante. Como a todos nos preocupa lo que pasa. Porque cuando pasa también te influye. Pero uno tiene que seguir en lo suyo. Yo, en lo mío, artístico, como decía, bueno, yo quiero seguir. Bueno, tengo teatro. Siempre generé mis cosas también. Entonces, por ejemplo, ahora dije, bueno, voy a hacer teatro. Después del teatro... ¿Qué es empresa acá en tu espectáculo? No, es el gobierno. Ah, es del gobierno. Claro. San Martín. San Martín. Esto depende del San Martín. Sí, claro, claro. Y que ahí me llamaron. Claro, yo pensé como pasaba en la boca que era una empresa. No, no, no. Claro, son todos teatros del San Martín. Y por eso duran dos meses. Y por más que sea un éxito que desborde, lo tenés que terminar. Ah, sí, sí, sí. Pero también ahora como que dije, bueno, voy a generar algo de hacer un lugar, una escuela, que sea para aprender un poco de todo. Más allá de lo que yo pueda dar de teatro, en lo artístico, también haya cosas de fotografía, cosas de cocina y todo. Y se me dio la oportunidad con un socio también que tengo ahora, que es Manu Sovich, que es el jugador de fútbol, que era... Ah, sí. ¿Es socio tuyo? Ahora va a ser, en estos días fue. Y así que ayer justo nos encontramos. ¿Y qué vas a enseñar ahí? Claro, va a ser una escuela. Ajá. ¿Una academia? Es una academia, pero que diga de todo un poco, ¿no? Y digo, esa manera también es distraer un poco de lo que está pasando. Lo artístico te saca un poco de todo lo que vive la gente todos los días. Belleza, ¿no? Un poco de belleza. Un poco de belleza, un poco de volar con otras cosas. ¿Y a vos qué te hace gracia, Tortonese? ¿Qué te divierte? ¿Qué te hace reír? Es difícil, porque nunca me hicieron reír las cosas como cotidianos, los chistes. A mí me hacían reír mucho las películas italianas de Sordi, Monica Vitti. Que yo decía, de esas películas, eran películas que ahora si las veías, Sordi con una mujer que le hablaba, Monica Vitti, que le hablaba de un amor que sentía por otro, y el hijo escuchando, no sé si la vieron, esa película es maravillosa. Durán como tres horas esas comedias italianas. Y él termina pegándole en la playa, como para que aprenda, porque ella estaba como... Son situaciones que te hacen reír. Son situaciones, y era eso, pero... Y de cosas raras, porque yo había una época, había policías en acción, no sé si se acuerdan de ese programa. Sí, sí, me acuerdo, sí. Era bravo igual. Era bravo y me hacía reír, pero esa locura, esa cosa con la gente que de repente, viste, esa vecina loca, que salía con un mundo totalmente... ¿Será que yo lo llevo a lo teatral? Pero esas cosas me hacen reír, otras cosas como de la vida. Y la verdad, yo siempre, en general, fui bastante alegre. Mi vida la encaré de una manera como... Y haciendo lo que me gusta. Si sufro en lo que hago o no me gusta, me voy. Y por eso lo paso bastante bien. ¿Chistes contás? No cuento. No cuento chistes, no, no, no. No me gusta contar los chistes. Hoy leí un chiste... Hay que saber, contás. Hay que saber. Hoy leí un chiste cortito que decía, hola, sí, hablo con el adivino, y el adivino dice, sí, ¿de parte de quién? Y el otro le dice, ya empezamos como el culo. Claro, son esas cosas, ¿viste? Que el chiste, yo siempre como los escuché. Hay gente que es pesada también con los chistes. Te empieza un chiste y te empieza el otro. Es cierto. Y después ya decís... Sí, 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 no paran más, sí, no terminan más. Pero dijiste lo real lindo que me parece que es como vivir de... Sos alegre. Vivir de la alegría y creo que eso está buenísimo también. No sé si vivir de la alegría. No, pero como que uno elige también cómo encarar la vida, digamos. O sea, más allá que en la vida seguramente hay momentos difíciles y pueden haber situaciones que no están buenas porque todos atravesamos esos momentos. Pues a mí yo lo pensé porque me sentí como identificada desde ese lugar, que mucha gente no entiende por qué siempre me río o elijo, estoy con la sonrisa. Pero sos joven y linda. No, bueno, pero también he pasado situaciones feas o difíciles y sin embargo elijo sonreírle a la vida, ¿entendés lo que digo? Como que más allá de cualquier circunstancia, digamos, y creo que está bueno. Pero con una sonrisa se consigue tanto. También, seguro, sí, seguro. Exactamente, por eso digo, para mí no es menor. Pasan negocios, si te atienden bien con una sonrisa, todo es placentero. Si te atienden mal, te va. Yo no vuelvo nunca más sin la sonrisa. No entienden mal. Pero incluso en los lugares de trabajo también, donde uno se relaciona. Para el trabajo de Martitec y también los mozos, si te atienden bien, un mozo que es gentil, que es amable, ustedes no se los aleccionan, les enseñan o... Nosotros les enseñábamos, tienen una capacitación, pero lo que les digo todo el tiempo es, si te equivocás, sonreír. Claro. Si sos antipático y perfecto, en la comida vas a ser un aburrimiento. La amabilidad, existe la amabilidad. Hasta te cae mal la comida, o sea, porque realmente es re importante. Es de la educación, ¿no? Sí. La mejor comida del mundo, sin alguien que te atienda bien y te sonreiga, puede llegar a ser una pesadilla. Vos sonreís mucho también, Claudia. A mí me gusta mucho reírme. Sí, sí. Y me río de muchas cosas. Porque uno puede reírse hasta de las situaciones más dramáticas. Siempre he tratado de hacer eso. Y Carlitos Perciaba le siempre decía que la manija hay que darla para el lado positivo y no para el negativo. Me mandamos un beso a Carlitos, ¿eh? Hace mucho que no lo vemos por acá, por Buenos Aires. Es saludable reírse. Por supuesto. Me saludable. Por supuesto. Es maravilloso. Decime, Alejandro, y tu padre era médico psiquiatra, ¿no? Sí. ¿Y tu mamá era psicóloga? Psicóloga, psicopedagoga. Fundó... Mi madre fue la primer profesora mujer del Nacional Buenos Aires. Ah, sí. Qué maravilla. Y estando ya dentro del colegio, fundó el primer gabinete. Hace frío acá, chicos. Se bajen un poquito. El primer gabinete psicopedagógico lo fundó mi madre. Ah, sí. En el Nacional Buenos Aires. Y mi padre era una mezcla de... Era médico psiquiatra, pero él se dedicó al desarrollo de la hipnosis acá en el país y a todo lo que era el trabajo sobre la energía. Te hablo de los años 60. Él ya tenía una cámara para ver el aura y los colores de la energía. Y él me metió un poquito en todo el mundo de la metafísica y eso que a mí me gusta mucho. ¿Te hipnotizó alguna vez? Que yo me haya dado cuenta. ¿No? No. A mi madre... Yo le dijo a todo a pulmón. A mi madre le curó la miopía con una lapicera. Le hizo una reeducación de los músculos de... Ah, no aprendiste. Hasta los 92 años mi madre no usaba lentes. Pero qué fantástico. Mi madre me decía... Llegaba mi madre que venía... Hoy es el Día de la Madre, así que voy a hablar un poquito de mi madre. Yo quería que me hablaras de tu madre. Yo la tuve en el programa varias veces. Mi madre... Una persona encantadora. Sí, increíble. Encantadora. Ella... Yo la... Hacíamos reuniones en donde vivo ahora, en Pilar, y cuando se bajaba del auto, que le costaba... Estoy hablando que tenía 92 años, ¿no? Cuando se bajaba del auto y le costaba salir, me decía... Me parece que estoy envejeciendo. ¿Cuántos años tenía? Sí, 92. Ella tiene una frase que es... Uno tiene la edad de sus proyectos. Es cierto. Es verdad. Y la verdad que con mi madre hemos tenido... Tuve una buena vieja, ¿viste? Y eso te salva la vida. Cuando tenés una buena relación con la madre y la acompañás y todo el proceso es de amor y de comunicación... Por supuesto, cuando yo empecé a hacer mi carrera de músico, no era de mucho orgullo. No traía muchos premios. Tocaba en cabarets, tocaba en casamientos, acompañaba a cantantes. Entonces, ya recién cuando, después de unos años, inicié mi carrera como autor y como intérprete, llegué al Colón y le dije a mi hija... ¿Viste? Hoy vení al Colón. Hoy vení al Colón. Así que le pude dar, le pude dar algunos cenajes, algunos orgullos a mi familia y hasta el día de hoy, trato. Hasta el día de hoy. Y en un viaje que hiciste a Tailandia, ¿le pediste a los dioses formar una familia, ¿cierto esto? Sí, fuimos con Marce a Hong Kong, después fuimos a Nepal. Era una especie de, por supuesto, turismo, pero con mucho misticismo, tratando de entender un poquito cuál es el alma del budismo. ¿Practicás el budismo vos? No, no, no. Yo practico la conexión con Dios, sin intermediarios, sin managers, sin oficinas, sin credos. Es algo que siento en el corazón. Cuando estoy conectado con algo más elevado me doy cuenta y cuando no también me doy cuenta. Y conozco muchos seres espirituales de infinidades de líneas distintas. Y para mí es algo en el corazón. No importa si es de River, de Boca, de Racing. Lo mismo me pasa con la política. No me importa de qué lado es. Si sos de buen corazón y tenés buenas intenciones, entonces soy de eso. Si no, no. No puedo ser fanático de eso. ¿Y a tu mujer dónde la conociste? La conocí en un gimnasio donde yo no tenía la menor posibilidad de seducir. Pero como había una historia que me antecedía. Marcela, ¿no? Marcela. García Ibañez, ¿no? La mamá de Marcela es una gran pianista. Ah, sí. Mamurri, feliz día para vos también. Es una gran pianista. Toca tango, toca folclore y estudió clásico con Antonio Derraco, con quien yo también había estudiado. Ah, con el maestro Derraco, sí. Gran pianista. Marcela tiene dos hermanas que son gemelas entre sí, que son Laura y Chu. Y Chu era fanática de Lerner. Era de las que tenía el póster de Lerner. Ah, sí. Y Marcela, como cantante de jazz, que es una gran cantante de jazz, era parte de un grupo con mi maestro de jazz, que era Juan Carlos Cirigliano. Entonces, pobre Marcela estaba rodeada de Lerner y cuando me vio en el gimnasio, yo estaba arriba, ella estaba abajo, nos miramos, nos sonreímos y ahora tenemos dos hijos. Así que... El primer hijo lo encontraron ahí. Formaron la familia. Sí, sí, sí. Tuve un perro hasta hace poco, pero me lo robaron el perro. ¿Te robaron el perro? Sí, sí. Contame del hotel de California que va siempre. Siempre le pido que me lo cuente porque yo me lo veo. Es una película que estoy viendo cuando me lo cuento. Ese es un hotel donde iban todas las estrellas de rock en los años 60, 70. Estaba ¿dónde? En la calle Franklin, en Los Ángeles, entre La Brea y Highland. Yo llego a Los Ángeles a buscar a un productor que hoy es como familia después de 20 y pico de años, que es el ingeniero de sonido que grabó We Are The World con Quincy Jones, grabó discos de Michael Jackson, casi todos los discos de Barbra Streisand, de Celine Dion, de Michael Bublé. Y llego en búsqueda de este contacto y finalmente empiezo a trabajar con él. Me invita a trabajar en un disco de Polanka. Empiezo a trabajar con Celine Dion, conozco a los VGs, a Tom Jones. Al poco tiempo la conozco a Carole King, componemos canciones juntos. Luego conozco a Gino Vanelli, después me llaman de Disney para componer canciones para las películas de Disney. Y de pronto veo como que mi sueño de hacer cosas en California se volvía cada vez más real. Y estuve seis años, mis primeros seis años en California, habitación 204 del Magic Hotel, que es un hotelcito chiquitito, baratoso. En Hollywood, que es más el nombre de Hollywood, es un barrio más o menos, digamos, ¿no? Ay, pero es lindo. Tiene cosas lindas, pero... De casas preciosas. Sí, yo vivo en North Hollywood. Yo quería conocer la casa de los actores, que me dijera... Claro, pero eso es Beverly Hills, Bel Air, que es otro barrio muy lindo, después hay lugares maravillosos. Y entonces yo vivía en el Magic Hotel, en el primer pisito de los dos pisos que tiene el motel. Y todos los músicos de Latinoamérica venían y me golpeaban la puerta. Y era como el cónsul yo de Los Ángeles. Y venía a hacer act y venían un montón de amigos a decirme, che, Ale, necesito comprar una guitarra, ropa. Y yo les decía, anda para allá, anda para acá. Y ahí se armaban reuniones de composición. Eras en el cónsul. Y era muy lindo. Muy lindo esa época de mi vida. Fue bohemia, ¿no? Muy bohemia. ¿Qué edad tenías? Muchos años. Tenía por lo menos, a ver, 35 años cuando empecé a ir a Los Ángeles. ¿Y cuántos temas tendrás, Alejandro? ¿Tenés idea? Yo no tengo idea, pero deben ser 400. Y algunos, varios temas de música instrumental. Porque mi primera ilusión era ser músico de jazz y gracias a Dios que no. No lo logré. Me dediqué a las canciones. Y yo cuando venía mi mamá a mi casa, le mostré mi casa, cuando compré mi casa nueva, le dije, mira mamá, está todo hecho con canciones. Le dije. Qué lindo. Qué lindo, es precioso. Qué lindo. Tenía pasión por tu mamá, ¿eh? Una mujer adorable, encantadora. Encantadora. Señora, ¿y usted se cansa o no se cansa haciendo teatro? Hace casa. ¿Está acá? Yo también. Yo escuché la misma. ¿Con quién? Se casa, la la Paco. Sí, me canso. ¿El escenario te cansa? Mucho. Sí, cansa el escenario. Pero adoro, adoro ese cansancio. Me da también mucha energía. El otro día dijiste que estabas en la cama descansando, que no podías dormir y que pasó la letra de toda la obra. Eso me pasó con esta obra. ¿Es cierto eso? Que hablas mucho. Todo el tiempo. Estoy siempre en escena. Qué memoria. Durante dos meses que ensayamos, me despertaba a las cinco de la mañana o cinco y media más tardar y sabía que iba a estar todo el pensamiento en mi cabeza. Entonces me sentaba en la cama, prendía la luz, agarraba el texto, sabiéndolo a la perfección y la pasaba íntegramente. Misión cumplida, me volví a dormir. Todos los días. ¿Trabajan con apuntador? No, jamás. Menos mal que no sea segunda función a esa hora. No, no, no. Y además, ¿sabes? Yo hace mucho tiempo que lo hago, que llego al primer ensayo con la letra sabida. Sabida, claro. Pero ahora, sí, por supuesto. Se dice que no hay mal actor con la letra sabida, se ha dicho. Y además, el director no puede trabajar, no puede poner si el actor no sabe qué le toca decir. Pero también tenés otros que dicen, no, primero tiene que pasar por el cuerpo. La tenés que saber la letra, porque si te toca un director que quiere hacer improvisaciones, igual las podés hacer aunque sepas la letra. Pero entonces, perdón, como Muscari sabía, que yo ya 15 días antes de empezar la sabía, habló con los demás. Y el primer día todo el mundo sabía. Todo sabía la letra, claro. Eso fue bárbaro. Se trabajó. Toco con la pacota, tengo que estudiarme todo año. Se trabajó muy rápido y en forma muy fluida. ¿Hay alguna técnica para el actor, para recordar la letra? Porque yo empecé a estudiar teatro, que es hermoso el mundo, pero siempre digo, ¿cómo harán los grandes actores, actrices, para memorizar todo? O sea, ¿hay alguna técnica puntual? Mira, yo supongo que la experiencia te da la técnica, pero tenés que estudiar. Es fundamental. Pero nunca sabes cómo. Pero vas repitiendo, repitiendo. Si la lees, si la lees, si la lees. Cada actor tiene su técnica. Pero es leyéndolos que te tiene que entrar en la cabeza. Otros lo escriben, muchos actores escriben los diálogos. Yo lo escribo también. ¿Vos escribís los diálogos? Lo mío, todo lo mío. Lo tuyo, claro. Sí, sí, tu diálogo. Pero también lo leo y lo leo y lo leo y llega un momento que lo sabés. Yo creo que debe ser la forma de meterte en el personaje, ¿o no? Leyendo y sabiendo. Y por eso es actriz. El personaje también tenés que pensar cómo es y todo. Y después ofrecerle al director, mostrarle. Y el director también tiene que tener su idea. Y está en la inteligencia el director qué va a aceptar de lo que hace. Qué le parece que viene bien para el personaje. Para Muscari es un desafío también. ¿Por qué le ha hecho siempre sus obras para Muscari? Bueno, también hizo Bernarda Alba. Ah, es cierto, es cierto. Y me parece que otra más también, no recuerdo cuál. Sí, sí, sí. Pero generalmente hace sus obras. Sí, sí. Estaba muy bien Bernarda Alba. Yo la vi en Mar del Plata. Yo no la vi. Muy bien dirigida. Muy bien las actrices, muy bien. Pero es un excelente director. Ay, yo lo adoro. Y además... Lo adoro. Pensar que hace años, ¿te acordás que la gente lo tomaba así como con liviandad a Muscari? Porque hacía unas obras con unos títulos terribles. Bueno, sigue haciendo eso. Y sigue haciendo... Desconchadas. No, no, no. Bueno, más o menos. Pero se ha ido afianzando. Y a mí me conmueve como pone y contrata actrices que de pronto han sido figuras muy importantes. Que se yo, en medio las ha dejado un poco olvidadas. Y las vuelve a poner, a reponer en su lugar y están como derechas, ¿no? Que está haciendo derechas también. Y él adora... Se come ahí, la primera vez que yo veo que se come en un teatro. Adora trabajar con mujeres. Sí, sí, le gusta. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Pero yo estoy encantada con él y le estoy muy agradecida. ¿Tuvieron alguna discusión en algún momento? No, jamás. Nunca, ¿no? Dirigiéndote él. No, no, no. ¿No? No, no, no. Ah, sí. El próximo bloque canta Alejandro, ¿eh? Ah, ¿sabías? No me cuide. Bueno, tengo que hacer unos PNT, chicos. Las nuevas gaseosas Cunnington Cola y Cunnington Tónica sin azúcar, con el respaldo de Fundación Favaloro, te cuidan a vos y también cuidan los precios. Hacé como la chiqui, llévalas a tu mesaza. Soy la locutora. Adriana, por favor, querida. Disfrutás la frescura que te hace bien y colaborás con Fundación Favaloro, nuevas gaseosas Cunnington, sin azúcar y light. Hay platos difíciles de hacer. ¿Qué es lo más difícil de hacer? Daniel Tiner decía que hacer un huevo frito era dificilísimo. Bien hecho. En un trabajo un día. Con la clara suflé y el bien cocida la yema, ¿no? En un trabajo una vez, la única prueba que me hicieron fue hacer un huevo frito. Un huevo frito, mirá. Y empecé a transpirar porque, bueno, realmente es una de las cosas más difíciles. Más difíciles. Porque la yema y la clara necesitan temperaturas distintas. Entonces es muy complicado. Si tu perro tiene... Ay, perdón, querido. Ah, perdón. No, no, decime eso. Te hablaba de tu perro. Dale, dale, dale. No, lo más difícil es emocionar a través de la comida. Y cuando querés recuperar... Lo más difícil es, por ejemplo, hacer un plato de tu abuela. Porque la relación con tu abuela es muy especial y es emocional. Entonces vos tenés que recrear ese plato y hacer a la persona que siente... ¿Emociona un plato? ¿Te emociona? Sí. Yo creo en eso. Si no, no cocinaría. Creo que la emoción es la principal. Es la primera vez que escucho esto. Cuando recurrís a un ingrediente o si te hago probar algo, un ingrediente de tu infancia, por ejemplo. O un ingrediente de algo que te cocinaba tu mamá. Es muy importante lograr esa sensación sin la relación familiar. Y el gran desafío de la comida creo que es ese hoy. Emocionarte, ¿no? Mirá, nunca lo había escuchado. Después de gustarte, de aplacer, un goce, pero de ahí a emocionar, lo voy a poner en práctica. Porque es cocina con pasión, claro. Vos cocinás con pasión, pero también los podés hacer sentir a otros. A través de alguna situación. A mí me emociona comer la humita jujeña, te digo. Es que cuando comes comida de cuando eras chico, ¿no? ¿Acaso no te emociona? ¿No te trae como recuerdos o de golpe empezás a acordar? Los aromas, como los aromas. Sí, el gran problema es que... Los dulces, la cal, por ejemplo, que yo me acuerdo que hacían en Córdoba. O sea, yo vengo de familia cordobista, mamá. ¿Ah, sí? ¿Qué cosa hacían, me dijiste? Por ejemplo, la sandía que hacían a la cal, el dulce. De sandía, la cal. Y son esas cosas que o la humita o la ambrosía. Mi abuela hacía huevos quimbos. Un poco en palagosa, ¿no? La ambrosía. Es la yerba. Bueno, porque los porteños no les gusta mucho, pero en Córdoba... Es un plato muy antiguo la ambrosía. Lo mismo que los huevos quimbos, son re que te... Los huevos quimbos. Pero tampoco es un gusto porteño. Sí, sí. Si tu perro tiene pulgas, Power te presenta su nuevo avance para eliminarlas por completo. Power Comprimidos de Laboratorio Brower, líder en medicina veterinaria. Señora locutora Diana. Actúa en 30 minutos y protege por 30 días. Power Comprimidos. Acción inmediata. Control total. Mira. En 30 minutos hago mi rutina de ejercicios. Lo mismo que tarda Power Comprimidos en eliminar las pulgas de mi perro. Power Comprimidos. Acción inmediata. Control total. Día de la madre en Simos. Últimas 48 horas para aprovechar 45% de descuento. Tres cuotas sin interés y envíos bonificados en colchones Beautyrest. Stay, por favor, señor director. La victoria empieza en tu competencia y luego de 8 horas de un descanso glorioso. Beautyrest, el único sistema de soporte avanzado que te cuida la espalda. Simons, el descanso que recarga tus sueños. Petrilac creó Danske, la mejor protección para tus maderas de cualquier clima. Con Danske vas a trabajar menos porque es fácil pintar, mantener y sin lijar. Y además calidad Petrilac que dura mucho más. Petrilac protege tus maderas, vos las disfrutás. Stay, por favor. Danske, para proteger tus maderas al exterior. Sin lijar, fácil de mantener. Seca rápido y dura más. Danske, Danske de Petrilac. Ahora, ¿eh? Ya vamos al corte. Se puede levantar, ¿eh? Hay que sortir al baño. Del 3 al 10 de noviembre viví la magia de Jujuy Corazón Andino. Vas a poder disfrutar gratis más de mil artistas en la Quebrada de Humahuaca. Yo tengo que ir a conocer la Quebrada de Humahuaca. No, 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 no. El Teb, señor director, me encantaría, me encantaría. Ya se sienten los latidos de Jujuy Corazón Andino. Gustavo Santaolalla, Paquito de Rivera, Elena Roger, Horacio Lavandera, Escalandrum y más de mil artistas brillarán en la Quebrada de Humahuaca. Del 3 al 10 de noviembre viví la magia de Jujuy Corazón Andino. Sí, sí, sí. Mi hermana vivió en Jujuy, sí, sí, Goldy, sí, sí, sí. Todos los días se trabaja para mejorar la seguridad en la ciudad y evitar la venda ilegal de celulares. Señora locutora, ite, por favor. Si te roban el celular, llama al asterisco 900 días para bloquear la línea. Bueno, muy bien, señores. Nos canta Alejandro Lerner. Todos, todos tuyos. Hoy es el Día de la Madre, así que invito a todas las familias, 9 y 10 de noviembre, agregamos una función, primero en agosto, llena, así que tuvimos que agregar otra, 9 de noviembre, en el Teatro Ópera, que se está llenando, así que tuvimos que agregar la del 10 de noviembre también. Para ustedes, gracias, madres. Amarte así, es vivir un sueño eterno junto a ti. Amarte así, es confiarle al universo este milagro de sentir, amarte así, amarte así. Amarte así, es vivir un sueño eterno junto a ti. Amarte así, es vivir un sueño eterno junto a ti. Amarte así, es vivir un sueño eterno junto a ti. Hasta el fondo de mi alma, amarte así, así, hasta morir. Y la eternidad me alcanza para agradecer que hoy puedo amarte así. Amarte así, es vivir un sueño eterno junto a ti. Que el sueño traiga trabajo y el trabajo dignidad El futuro que no viene, el pasado que se fue Lo que queda es el presente para poder estar bien No hace falta que me mires No hace falta que lo digas No hace falta que me expliques Cuando lloras o te ríes No hace falta decir Que me quiero morir a tu lado No hace falta que soñemos que es mentira Que no existe la muerte cuando hay amor Esta misma historia continúa Solo cambia el escenario En la escena del amor Me ayudan Yo no me arrepiento De las cosas que he vivido De los sueños derramados De las noches de sudor Entre tantas cosas que el camino me ha enseñado No hay pecado más terrible Que no haber sentido amor Si todavía estoy vivo Todavía respiro Como entregarme de nuevo en cada suspiro Después de ti A ver todos Después de ti ya no hay nada Ya no queda más nada A ver Nada de nada Después de ti es el olvido Un recuerdo perdido Nada de nada De vez en cuando tengo frío Y le pregunto a mi destino ¿Cómo entregarme de nuevo en cada suspiro? Después de ti ¿Cómo vivir después? Después Después De ti De ti Muchas gracias Gracias, nos vemos en el ópera, gracias ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué canciones preciosas! ¡Qué lindas canciones! La música, lo que dicen, las palabras y que vos cada vez canta mejor ahora que me va bien decidí estudiar escucha mejor estudios pensá que ayer estábamos en rafael ante ayer en rafael a dormir en el micro la semana que viene hacemos chaco y corrientes que corrientes creo que ya está agotado y hacemos el ópera el 9 y 10 ópera orvis hay que decir ópera orvis ópera orvis el 9 y 10 de noviembre en el último en el gran rex estuvieron los tipitos a la mona cuando estuvimos en córdoba iba a venir pero como recién se estaba recomponiendo pero tengo tantos amigos y tanta gente que quiero en el todo a pulmón son muy querido también en el ambiente se hizo querer por lo menos me peleó poco pero muy así quiere mostrar la ropa espera que le voy a preguntar a tortones alguna vez te pasó algo ridículo en el escenario yo le di una cosa que igual a ver porque me pasaron pero había había varias pero esa fue en el para cultural hacíamos sketch medios alocado de cualquier cosa y yo dije voy a hacer alguien una cosa como como una escena teatral que entraba a la casa con una música media de terror y preguntaba por la abuela por la abuela y la abuela estaba colgada yo había colgado un muñeco y cuando yo hacía así me daba vuelta y me transformaba como una superhéroe una cosa y me subía me trepaba la gente y yo agarraba a alguien que él decidía que era culpable y me lo llevaba y me metí entre la gente y agarré y lo quería levantar y lo quería levantar y lo quería levantar y los del lado decía no no lo levanten no lo levanten era paralítico y yo nunca me di cuenta cuando me doy cuenta deja está bien te perdono pero en ese momento era una integración porque integrabas a alguien que el que realmente se sentía genial que yo no lo elegí a propósito que en ese momento tuviste algo con el pelado tuviste un entredicho con el pelado lópez no ayer me hicieron una nota en radio nacional y me preguntaron por una fue por un programa que yo hice que en américa me llamaron una vez porque él tenía que hacer secucé y me dijeron lo puedes cubrir y yo sí dije fue yo trabajaba antes que sea tarde no se llamaba antes que sea tarde no era secretario claro era secretario y no yo no tuve lo que me pasó es que él algo le pasaba que no me dejaba que yo lo cubra volvía y empezaba la cosa todo el momento dije bueno yo me voy porque si yo vine a reemplazar pero él no puede y yo dije debe ser algo de inseguridad que le pasa para que esto pasó hace cuando pensaba que le estaba robando el lugar a lo mejor no sé pero en el reproducto lo dijeron así entonces yo esas cosas no me parecen ni problemáticas lo cuento porque a veces sale como me contaron comentó porque lo leí porque ayer salió una nota y de ahí enseguida salió la parte del de a ver si se puede armar un escándalo con esto en la polémica claro bueno quiere mostrar quiere mostrar la ropa hay me encantaría el trabajo de carito rosa para la cara de la moda para acá acá los zapatos donde justo sabía divinos el topsito y el pantalón de maría dan tengo accesorios de meme falone me maquilló irene arcieri que es una más me peinó chris canigna y todo el estilismo de carito rosa y las que no hiciste una cara como la que más remedio al mismo y mismo van a ver lo mío es mucho más simple el anillo de mi mamá a quién la recuerdo con muchísimo cariño fue una gran madre una de las cosas que mejor me dejó fue mis hermanos y recuerdo llegó mi hermana que está por allá acá la acción me dijo te presto mi reloj así que este es familiar de familia bueno todo esto es mío pero esto lo compré en alma pura y los zapatos los compré en marta parra muy bien el collar es una belleza sí sí es de alma pura muy bien quiero agradecer a san ángel que me vistió de la billetera y es de lita damiani pero desde hace como 10 15 años se usaban estos collares sí yo siempre los sigo usando y los zapatos son de los zapatos y los zapatos a las que viven a las que van a hacer y a los espectadores muchos no son de los que me gustó el pelo yo y me corto el pelo yo y todo y me corto el pelo yo y todo pero mira que bien el corte es increíble yo no dije que me me maquillaron acá la gran producción me gustaría tener un compañero alguien que con quien salir a comer alguien que te acompañe y por supuesto ¿Te gustaría enamorarte ahora? Sí, pero no están para nada en mis planes. No están tus planes. Yo siempre digo, tengo un amante que no me decepciona, que es el teatro. Bueno, pero del otro tipo también, un amante verdadero. Pero sería maravilloso. Yo me acuerdo en una época, a mi edad, no sé. Pero en una época yo estaba enamorada de William Hurt, él nunca se enteró. Y yo en ese momento me psicoanalizaba, hasta que un día la psicoanalista se cansó un poco y me dijo, Claudia, ¿por qué no termina un poco con ese novio el celuloide y se busca uno en carne y hueso? No es tan fácil. Vos tuviste amores con Velasco, Ferrero, ¿no? Estuve 10 años con Velasco, me divertí mucho. ¿Tuviste amores no estuviste? Fueron parejas. Viví 10 años con él. ¿10 años? 10 años. Y con Bebán estuve casada 6 años y medio. Y los recuerdo a los dos con mucho amor. Mirá vos, qué lindo que digas eso. Sí, por supuesto que sí. ¿Y usted, Jujuy, cómo anda de amores? Sola. ¿Solita? Sí, sí, sí. Estuve muy dedicada y como siento capaz la libido la puse mucho en el trabajo, en mi momento profesional. Esa libido, esa libido. Pero ahora voy a tener más tiempo porque terminó el bailando, entonces capaz puedo permitirme alguna cita o algún encuentro con alguien. Pero la verdad que... Bueno, mira, es bueno que lo largues así. Había... Llamado. 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 Bueno. Sin esto no hay televisión, así que les pido disculpas. Sí. Te ayudamos. Si querés, si viene el de las pulgas, nos rascamos. Te ayudamos. Claro, te actuamos. Te actuamos. En Minicota Ribeiro tenemos súper regalos para las súper mamás. Entra ya a ribeiro.com.ar y aprovecha esta propuesta. Pasa, Minicota Ribeiro, primero mamá. Mirá, de ahí, por favor. Minicota Ribeiro te ofrece Split Feather Scribo Calor 5100 Watch a 19.999 pesos. O llévalo con tu tarjeta de crédito de todos los bancos. Minicota Ribeiro. Primero la gente. Ahí estamos. Todavía se... ¿Querés decir algo? Sí, un cafecito. Ah, pues sí. Te daría el mío, pero está... Es el problema de... No, no me rompa las reglas. Todavía no viene. Sí, ¿ya viste? Sí, tomamos, tomamos. Yo no le rompo nada. Porque estaba calentando. Ya no. Yo no le rompo nada. Ah, estaba tocando. Bueno, un café ahí viene. Perdón, perdón. No me di cuenta que estaba tomando un café. Si canté bien, ¿por qué? Sí, lo merecés. Yo te quedé con estos ricos bombones. Claudia. Gracias. Sí, yo te robé y perdón. Compartimos, compartimos. Ahora se traen el café. Todavía seguís alquilando con Viviendas Montreal. Podés tener tu casa propia. Únicas del país certificadas por las normas ISO 9001. No esperes más. Con Viviendas Montreal, vos podés. Está ahí, por favor. Viviendas Montreal, la empresa de steel framing más grande del país, te permite hacer realidad tu sueño. Tu casa con corazón de acero y paredes en ladrillos, aptas para créditos hipotecarios. Llámanos, búscanos en Facebook o acércate a nuestras sucursales. Con Viviendas Montreal, vos podés. Liderma, una empresa argentina con 30 años de trayectoria, presenta Dermascience, una línea con lo último en tecnología anti-age. Fórmulas muy sofisticadas y unas texturas exquisitas. Doctora Adriana, por favor, querida. La nueva línea Dermascience incluye Firmin Net Cream que afirma el cuello y el escote, Oil Treatment para el rejuvenecimiento global del rostro y Proteo C Solution, que brinda una hidratación intensa, efecto antioxidante y poder blanqueador. Para conseguir estos productos, ingresá en la sección Donde Comprar de www.liderma.com o visita el skin house más cercano. Liderma, conciencia en tu piel. Me llegó el café, qué suerte. Me lo gané, me lo gané. Te lo ganaste porque cantaste muy bien. ¿Qué hora es, chicos? ¿Hasta qué hora dura este programa? Claro, cuatro. Yo ya estaba por hacer siesta. Estamos bien, estamos bien. ¿Sabías que en Argentina cientos de personas mueren por año a causa de la neumonía? Si sos mayor de 65 años, tenés un alto riesgo de tenerla. Vacunate contra la gripe y neumococos en hospitales, vacunatorios públicos y farmacias. PAMI de todo el país. Es gratis, señora. Es gratis. Rápido y sencillo. Su mensaje de la SADI, Sociedad Argentina de Infectología. Señora Locutora, por favor. Recordá, vacunarse es un acto solidario. Nos protegemos y protegemos a los que nos rodean. Cuídate, hay una vida por delante. ¿Sabías que el colágeno tipo 2 da resistencia y flexibilidad? A las articulaciones. Sentirte joven y hacer las actividades que más nos gustan ahora es posible. Curflex contiene colágeno tipo 2 en su forma más pura. Señora Locutora. Éxito mundial para las articulaciones ahora en la Argentina. El avance de la ciencia y de la investigación para las articulaciones con un solo comprimido diario. Estudios clínicos avalan su eficacia. Pídalo en su farmacia habitual. Curflex te cambia la vida. ¿Sabías que cuando jugás oficial a la quiniela tenés otra oportunidad de ganar dinero en efectivo todos los días y un auto por semana? Mirate ahí, por favor. Todos merecemos otra oportunidad. Y en la quiniela lo sabemos mejor que nadie. Por eso las boletas no ganadoras de todos los sorteos participan por premios en efectivo todos los días y un auto cero kilómetro. Juga oficial. Es un mensaje de la Cámara de Agencias de Lotería de la Provincia de Buenos Aires. Volvemos acá, ¿no? Decime, Humbertito. Sí. Ahora vienen las preguntas difíciles. Los 20 minutos. ¿Qué pensás del poliamor? Vos sos muy amigo de Flor. Sí. Nos conocemos en todo el grupo con Marley y todo. Qué bonita estás. Estás muy bonita. Muy linda. Yo creo que ella también dijo eso de poliamor de una forma de decirlo. Cuando también te agarran los periodistas y decís, ¿cómo justifico esto poliamor? Poliamor no es, porque el poliamor sería enamorarse de más personas. Otra cosa es incorporar otra gente a tu relación. Si vos querés y realmente estás de acuerdo con la otra, a mí me parece fantástico incorporar a otra persona. Y como ayer también cuando hacía una nota me decían, bueno, yo prefiero, más al estilo tuyo, me decían, prefiero que no me digan nada y que... No enterar. Y no enterarme. Yo no. ¿Por qué querés enterarte? Yo prefiero enterarme. ¿Y sumarlo? Y sumarlo también, sí. No, a mí me encantan todas esas cosas mientras todo esté armónico. En el sentido, el otro también quiere no forzar las cosas. Creo que es una era donde cada uno hacemos... Estas cosas se hicieron hace muchísimo tiempo y nadie las decía. Ahora decirlas es como si fuera un mini escándalo. Pero se habla mucho del tema. Claro. Pero lo agarraron por ese lado, por el poliamor que está mal encarado porque no es tener varios amores es un problema. O sea, enamorarse de varias personas debe ser un problema. ¿Seguro? Y porque tener, en cambio, tener relaciones con otros en una... No, vos podés ser, pero hay gente que vivía eso, dos casas y tenía dos... ¿Y vos dónde creés que se siente el amor? ¿En el corazón o en el cerebro? En todo. Yo creo que el amor es algo que te va pasando. Cuando vos conoces a una persona... Estás enamorado. Sí. Cuando conoces a una persona decías... Cuando conoces... Nico es mucho más chico que yo. Y yo no lo... Claro, 25 años más, menos. Más tengo yo. ¿Qué hace Nico? ¿Qué hace? Es cocinero. Ah, dijiste antes. Y tiene pasión también por lo que es. ¿Pero está en algún restaurante? Está con Narda y con Fernando. Narda tiene un restaurante, ¿no? Tiene un restaurante llamado El comedor de Narda. Ah, sí. ¿Te gusta Narda, Martite? Me encanta. Es muy amigo y lo que está haciendo ahora el comedor es espectacular. Muy buena lo suyo. Muy buena. Sí, lo que hace es muy... Y ahí crean... Y eso tiene... Que eso era decirlo, vivir con esa pasión de cocinar. Nico viene y llega de trabajar todo el día. Quiero cocinar. Y hace algo. Y claro, yo me di cuenta que yo cocinaba mal. Todo el mundo me decía, tu pastel de papa, tu pastel de papa. Tu pastel de papa, bien hecho. Es una maravilla. ¿Vos cocinás, Claudia? Sí, he cocinado mucho. Yo sí, de hecho, me quemé... Uy, es cierto. Sí, es cierto. Por eso tenía siempre la mano abajo. ¿Cocinando? Cocinando un lunes, hace poco, en casa de mi hijo mayor, me quemé con el horno. Uy, eso es muy común, sí. Bueno, nos vamos a la pausa, ¿eh? A ver con qué música, señor director. A ver. Volver a empezar, que aún no termine el juego, volver a empezar, que no se apague el fuego, que da mucho por andar, y que mañana será un día nuevo bajo el sol. Ay, todo lo que hablamos en los cortes. En tu mesa, locutora. Y para una vida bien fresh, ahora en su nueva botella boca ancha de un litro y cuarto. Baje fresh, fruta y frescura en tu vida siempre. Vagoepat, el hepato protector, por excelencia, asuma a su familia de presentaciones las cápsulas blandas. Nuevo Vagoepat, rápida acción, la practicidad de siempre, ahora con la máxima rapidez. Un beso a Miriam y Juan Carlos Vago, que son mis amigos. Soy la locutora, por favor. Ya sabes, antes, durante o después de las comidas, tu digestivo y hepato protector viene en cápsulas blandas. Vagoepat, rápida acción, con el respaldo y la calidad de laboratorios Vago. Toma, Claudia, te lo regalo. A ver si tiene, viste, en televisión nunca tiene nada. No tiene, son marchos. ¿Quién te tiene? Te lo regalo. Sí, basta que te va a venir. Buenísimo, ¿eh? Pero, bueno. No, no, sin recetas se puede tomar, ¿eh? Alcachofa. ¿Para qué? Alcachofa para el estómago. Si un día comés algo que te cae mal. Pero esto me va a caer muy bien. Gracias. Un día, dije, un día. Bueno, ¿todos tienen su reloj? Es divino. Es muy lindo. Quiero que sepan... Ah, ¿a mí me diste en lugar del reloj? Claro. Yo te doy el reloj. Toma el reloj. A ver el tuyo. Yo te doy el reloj. No, no, no. Divino. Cada uno con el suyo. Quiero que sepan que es nuestro caché. Aquí se tiene que reír. Ay, pensé que nos pagaban las paredes. Pero el mío no está. Pero no es tal. Pero cada uno tiene su reloj, ¿no? Este es para vos, Gloria. Espera que te doy. El verbo y a mostrar la marca. Espera. Aquí hay un reflejo allá que estoy mirando. Dígame cuando se lee. Ahí se lee. Ahí se lee. Ahí se lee. A ver qué te tocó. Uy, qué lindo. Pónetelo que te va a traer suerte. Seguro. El mismo. Muchas gracias. Gracias. Bueno, señores. Ha sido una mesa divina. Divina. Muchas gracias. Gracias. Buena suerte en el ópera. El 9 y 10. 9 y 10 de noviembre. Gracias. Muchas gracias, Martín. Te iremos con la condición que me cobres, ¿eh? Yo no me gustaría comer gratis. No, que te inviten que es carísimo. No, déjame invitarme. No me gustaría comer gratis. Yo quisiera aprovechar este aire para decirle a la gente que quiera colaborar con mi sueño de Sausalito, que se contacten conmigo en las redes sociales, arrobasofiju.org, que vamos a estar haciendo toda una campaña para llevarle cosas a la gente de allá, así que todo es bienvenido. Ellos necesitan en la salita maternal de Nuestra Señora de Luján y los nenes no tienen baño, no tienen cocina, así que la idea es poder ayudarlos y a que tengan un lugar digno, sí. La gente es muy generosa. Hay mucha gente solidaria. Hay otro lado de la gente que se quebró. Querías decir algo, ¿vos? Sí, yo quiero invitar a todas aquellas familias que quieran vivir la maternidad y la paternidad, que se animen, que ser madre y padre es mucho más que cambiar pañales, que hay chicos más grandes que están esperando poder decir mamá y papá y los mismos chicos especiales, que no les tengan miedo a la discapacidad, sino a la discapacidad del alma. Pero que la adopción sea más sencilla en la Argentina, ¿no? Sí, es todo un tema para hablar sobre la adopción, pero a veces los chicos son el sostén de familias disfuncionales y pasan mucho tiempo para estar en estado de adoptabilidad. Bueno, te felicitamos por todo lo que haces. Gracias. Muchas gracias. Corto, sos un amoroso. Bueno, ya debuté con vos, ya está. Ya me pongo que hay que ser tranquilo. Hay varios que debutan vos. Sí, yo también. Repetí tu fecha de... Empezamos el 27 ahora de octubre hasta el 2 de diciembre. Teatro de la Ribera. El Teatro de la Ribera a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde. Blum. La Pascón, ¿qué te voy a decir? Felicitaciones y vayan a verla, eh. Hasta madre coraje. Estoy de jueves a domingos en el Regio. En el Regio. Los jueves sale 100 pesos la entrada. Sí, un regalo. Y los viernes, sábados y domingos hay de 140 y la máscara 195. Un regalo, un regalo. Vengan, por favor. Van a ir todo el mundo. Pero señores, no se pelen, no discutan porque la vida es corta y vale la pena ser vivida, se los aseguro. Y recuerden, lo que no es puede llegar a ser. Como te ven, te tratan. Y si te ven mal, te maltratan. Y si te ven bien, te contratan. Hasta el próximo sábado a las 10 de la noche. Y prendete a la chiqui. Prendete al 13. Y feliz Día de la Madre para todas las madres. Rosa María, Rosa María, si tú me quisieras, te felicerías. Rosa María, Rosa María, si tú me quisieras, te felicerías.